Bueno, entonces, quisiera empezar, por eso les estaba haciendo la pregunta, de qué son esas plataformas que conocen, ¿no? Voy a iniciar más con los tipos de plataformas que existen y luego ver para qué sirven y luego pasaremos a hablar más de, más la parte conceptual sobre la gobernanza, ¿no? Entonces, yo preparando la presentación traté de pensar cómo podemos organizar los diferentes casos de plataformas regionales para la gobernanza de montaña que existen en los Andes, ¿no? Y, primeramente, una primera categoría, y concuerdo con ustedes, ¿no?, y sus respuestas en el chat, o sea, en el Menti, que es muy interesante, ustedes más que todo nos mencionaron plataformas que más tienen que ver con la toma de decisiones a nivel político. De hecho, eso nos da una indicación también sobre lo que es gobernanza, ¿no? Parte de la gobernanza es organizarse, articularse para estar en capacidad de tomar decisiones, ¿no? Cuando hablamos del nivel político, estamos hablando de diferentes niveles de organización política, ¿no? Ahora, más que todo, como ven en esos casos, son más que todo casos que agrupan gobiernos, estados, ¿no? Luego, obviamente, podemos tener estados a diferentes niveles, ¿no? Estados a nivel nacional, a nivel subnacional, municipal, ¿no? Entonces, ahí está, por un lado, la comunidad andina de naciones, que luego vamos a retomar un poquito más en detalle luego, a ver qué hace la comunidad andina acerca de la gobernanza de montaña, porque obviamente la comunidad andina no está solamente para este tema, ¿no? Trata muchísimos otros temas, otros sectores que tienen que ver con la política en la región andina. En cambio, la iniciativa andina de montaña sí es, podríamos decir, la propuesta, ¿no? La experiencia, la red más consolidada hasta el día de hoy a nivel político para agrupar esos siete países que conforman los Andes y tratar de articular esos países en el tema clave que son las montañas y su gobernanza, ¿no? Luego, igualmente, veremos un poquito más cómo ha sido esa experiencia y cuáles son sus misiones, ¿no? Y, finalmente, un caso más que me parece importante es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC. ¿Por qué me parece interesante? Es un poco la misma reflexión que, en el caso de la comunidad andina, no es una red en específico sobre montañas, aún menos que la comunidad andina, porque ahí estamos hablando de toda Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, obviamente, ahí estamos con estados que no necesariamente tienen mucho territorio de montaña, ¿no? O para nada, ¿no? En ciertos casos. Pero lo que me llama la atención de la CELAC es que, por ejemplo, cada año se tienen los encuentros de ministros del ambiente, ¿no? Y sabemos que dentro de los ministerios del ambiente de todos esos países suele haber componentes enfocados en las montañas, ¿no? Entonces, ahí hay una oportunidad de tener un forro para conversar a un nivel regional de diferentes desafíos, avances, retos en torno a las montañas, ¿no? Entonces, un segundo tipo de plataformas regionales que no ha salido en el Mentimeter, y me llama la atención, ¿no? Son las plataformas científicas, ¿no? Cuando estamos hablando de gobernar las montañas, más allá de un tema político, estamos hablando de un tema científico. Estamos hablando de paisajes de montaña que son ecosistemas, ¿no? O también los llamamos socioecosistemas, porque obviamente no podemos dividir la parte social y política de la parte biofísica. Pero estamos hablando de ambientes naturales, ¿no? Por ejemplo, que están sujetos a cambios climáticos, a variaciones, ¿no? Entonces, la parte científica tiene mucha relevancia, ¿no? Y estamos hablando, cuando justamente hablamos de cambio climático, estamos hablando de que va a ser muy difícil tomar en cuenta o analizar esos socioecosistemas a un nivel nacional o local solamente. No digo que no es importante, pero digo que hay muchas dinámicas que son transfronterizas, que van más allá de un enfoque local o nacional. Entonces, ahí toma toda su relevancia hablar de una articulación a nivel regional. Necesitamos una cooperación transfronteriza regional a nivel científico, ¿no? Entonces, ahí estaba buscando también experiencias, que luego también podremos retomar algunas experiencias más en concreto, de esas plataformas científicas que van más allá de ámbitos nacionales para tener una dimensión regional. Está la red Gloria Andes, que supongo la mayoría conocemos, ¿no? Y luego retomaremos un poco más, pero es una red de monitoreo socioambiental, ¿no? En los Andes, justamente para monitorear, producir información y permitir el acceso también a esa información a un nivel regional, ¿no? Es muy importante porque también permite ponernos de acuerdo sobre indicadores, por ejemplo, de cómo vamos a medir esos cambios, esos avances, qué estamos haciendo en los diferentes países en las zonas de montaña, ¿no? Otra plataforma interesante es la de WeAdapt, que tal vez la conocen. Esta va más allá de los Andes, es una plataforma global, ¿no? Pero es interesante en el sentido de que nos permite buscar, como hay un mapeo también, hay un mapa de diferentes soluciones, en particular de adaptación al cambio climático, y ahí nos permite poner filtros y buscar también en particular, por ejemplo, qué está pasando, cuáles son los casos de adaptación en ámbitos de montaña. Entonces, si bien no es una plataforma solamente en la región de los Andes, es una herramienta interesante y yo considero que la podemos sumar a lo que son nuestros casos de plataformas científicas, ¿no? Porque su motivo principal es producir información. Me gusta la red de bosques andinos, es otra manera de acercarnos a la gobernanza de montaña en el nivel regional, en este caso, ahora sí, en los Andes, no solamente a través del lente, de las montañas, en este caso, en lentes a través de los bosques. Pero finalmente, cuando hablamos de bosques andinos, estamos hablando de una diversidad de bosques, pero de altura, ¿no? Que tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo en los ecosistemas de montaña. Entonces, si bien hay muchas maneras de conectar diferentes socioecosistemas, diferentes regiones, ¿no? Y finalmente, un último caso que surgió en este intento de hacer una tipología de plataformas, en este caso científicas, es una que existe en la Alianza del Pacífico, que es una red de investigación sobre cambio climático. Perdón. Ahí el clima está terrible, entonces se me corta la voz. Entonces, ese, de hecho, hice una captura de pantalla, por si no lo conocen, porque el motivo de esta presentación también es dar a conocer diferentes herramientas que pueden ser útiles, ¿no? Para el trabajo a nivel regional en materia de gobernanza de montaña. Entonces, justamente eso es una captura de pantalla del WeAdapt, ¿no? Y por qué la volví a poner aquí, porque eso es un tercer tipo que yo estaba pensando en cuánto podemos definir diferentes tipos de plataformas regionales. El tercer tipo son plataformas más de la cooperación internacional, pero obviamente es una manera de decir que siempre con todas las tipologías no son tan herméticas, ¿no? Entonces, hay casos que pueden estar tanto políticos como científicos, tanto científicos como de la cooperación internacional. Podemos mezclar, ¿no? Entonces, el WeAdapt finalmente también es una propuesta de este proyecto que es adaptación en las alturas, Adaptation at Altitude, ¿no? Que también es este proyecto que motiva el promo, ¿no? Y es también, entonces, este portal de soluciones de adaptación, ¿no? Es tanto, yo diría, una propuesta de red científica como de red de plataforma de la cooperación internacional, como les decía. Y solamente hice la captura de pantalla para que vean que en esas soluciones podemos hacer un enfoque sobre adaptación al cambio climático, en particular en ámbitos de montaña. Siguiendo este panorama inicial, ¿no? De casos de plataformas regionales para la gobernanza de montaña, en este caso desde la cooperación internacional, ahí surgen diferentes casos adicionales a través de proyectos, ¿no? Cuando hablamos de plataformas también podemos pensar en proyectos que fomentan la cooperación, la articulación de diferentes países, ¿no? Bueno, seguramente conocen el AICA, que es este proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes. De nuevo, ahí vemos que cuando hablamos de montaña podemos conectar con ecosistemas en particular de bosque, o en este caso de recursos hídricos. Este proyecto obviamente se vincula con el Condesal, ¿no? Que todos conocemos, que es el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina, que si bien es ya una organización, sirve también como plataforma o para impulsar la creación de nuevas plataformas a nivel regional, ¿no? Y está también la Alianza para las Montañas, ¿no? Que es, de nuevo, en este caso nos salimos de la región andina porque es una alianza más global a través de la FAO, ¿no? De la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, pero es obviamente una propuesta interesante de conexión, más allá de los Andes, ¿no? De diferentes regiones de montaña, ¿no? Y termino esta primera parte de la presentación, que es como un panorama de plataformas. Bueno, este proyecto de Adaptation at Altitude ya lo hablamos, pero quería conectarlo con una propuesta que se hizo el año pasado, de hecho, que se llama Mountains Connect. Tal vez algunos de ustedes conocen este proyecto o han contribuido a este proyecto y luego me imagino se compartirá la presentación. Entonces, aquí les puse un link de un video del sitio web del proyecto en donde pueden tener acceso a muchísimos recursos, videos de experiencias, ¿no? en diferentes regiones de montaña, ¿no? Entonces, ahí están los Andes, está, por ejemplo, el este de África, los Himalayas, los Cárpatos. Bueno, están diferentes casos súper interesantes como vamos a ver. La idea es ver para qué sirven esas plataformas regionales y vamos a ver que una utilidad de esas plataformas es también poder conectar con otras regiones de montaña en el mundo, ¿no? Entonces, por eso este proyecto se llamaba Mountains Connect. Y justamente preguntaban en el chat qué es gobernanza y hay un par de videos en este sitio web que explican en estas diferentes regiones de montaña en el mundo qué es la gobernanza y cómo se practica, cómo se implementa, cómo se entiende, ¿no? En diferentes casos, ¿no? Entonces, les invito realmente a darse una vuelta en este proyecto, este sitio web, si es que no conocen. Entonces, para sumar un poco a través de este panorama, ya hemos empezado a hablar más allá de qué plataformas existen, entonces, ¿para qué sirven, no es cierto? Entonces, tratando de resumir para qué sirven esas plataformas regionales de gobernanza, yo le veo cuatro utilidades más fuertes, pero obviamente luego en la discusión podemos complementar o ir más allá si es que consideran que hay, que le ven otras importancias, ¿no? a esas plataformas. Y luego vamos a entrar en más detalle sobre esos cuatro, ¿no? Primero, primeramente, localizar normas. Entonces, ahí le puse adaptar normas globales con las necesidades y realidades locales. Eso vamos a ver luego. Sabemos que para la gobernanza de montañas ya hemos visto que tiene mucho que ver con el cambio climático, la adaptación al cambio climático, ¿no? Existen un montón de normas a nivel global, ¿no? Financiamientos, por ejemplo, que son de utilidad para los retos, digamos, que tenemos a nivel nacional o local en los Andes. Pero cuando tenemos una plataforma a nivel regional, tal vez nos va a ayudar a adaptar mejor esos recursos que existen a nivel global a las necesidades que tenemos en nuestros territorios. Entonces, eso es una primera función de ser parte de plataformas a nivel regional. La segunda sería como al revés, en esta visión un poco de escalas. La idea sería replicar buenas prácticas. Sería decir, bueno, tal vez en Chile se está haciendo un caso muy exitoso que en Venezuela no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer lo que las buenas prácticas o buenas experiencias que existen en los territorios de montaña en los Andes? Tener una plataforma regional nos va a ayudar también a poder compartir. Ahí no lo estamos diciendo replicar en el sentido de copiar. Es más, poder dialogar y ver cómo vamos a adaptar esos casos exitosos o también casos no tan exitosos, ¿no? La idea es ver, bueno, ahí no funcionó, no funciona esta experiencia. Entonces, capaz que a mí me conviene reflexionar o sacar aprendizajes de lo que se ha hecho en otro contexto si es que yo quiero hacer también algo similar en mi territorio, ¿no? La tercera, que ya estaba hablando cuando hablaba del proyecto Mountains Connect, es conectar varias plataformas regionales, ¿no? Justamente, si yo soy parte de una plataforma regional en los Andes, va a ser más fácil ser parte de estos proyectos de intercambio, por ejemplo, con las Himalayas, qué sé yo, y poder ir a intercambiar con otras regiones de montaña, ¿no? Y crear alianzas, crear alianzas, eso es algo muy importante. Y finalmente, bueno, está al final, pero ahí no hay ningún orden de preferencia, ¿no? Digamos que esos cuatro son de igual importancia. Sería definir políticas a nivel regional, coordinar políticas regionales para la gobernanza y la toma de decisiones compartida, ¿no? Justamente es lo que veíamos en la tipología, cuando veíamos la iniciativa Andina de Montañas o la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? La idea es ver, bueno, si bien somos diversos, tenemos retos en común. Entonces, ¿por qué no podemos armonizar ciertas políticas cuando hablamos de montaña, ¿no? Cuando hablamos de retos que son transfronterizos, que son compartidos, por ejemplo, todo el tema de monitoreo, de acceso a la información, tal vez sería mucho más eficiente si es que logramos ponernos de acuerdo en definir y en adoptar políticas ya a nivel regional. Entonces, ser parte de esas plataformas, obviamente, nos va a ayudar a poder definir esas políticas a nivel regional. Ya, entonces ahora justamente llegó a la parte de definir. Ya hemos hablado mucho más de la plataforma, pero quiero llegar a la segunda parte de la presentación, o sea, del título, que era la gobernanza, ¿no? Y me voy a basar en varios recursos que quisiera, o sea, quería ponernos en la presentación también, porque, como les digo, quiero que esa presentación sea útil para, sea como una herramienta luego para ustedes también en su trabajo, ¿no? Si tal vez ya les conocen, pero por si no conocen esos trabajos, quería compartir porque lo que viene se basa en esos trabajos, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad con Condesan de hacer un estudio regional sobre políticas de cambio climático y estrategias de adaptación en los Andes, ¿no? Y aquí está, a la parte de izquierda, el estudio amplio, y en la parte de derecha, un policy brief, entonces es más reducido. Son de libre acceso, ¿no? Si es que buscan con el título, en la página de Condesan son de libre acceso. Y también, desde este mismo estudio, sacamos un artículo científico, también aquí está el link, ¿no? Y ahí definimos justamente lo que es gobernanza, ¿no? Y tenemos todo un enfoque multiescala sobre la adaptación al cambio climático en los Andes, ¿no? Y por eso, cuando hablo de multiescala, obviamente una escala importante en el análisis es la escala regional. Y cuando nos referimos a regional, como habrán entendido, creo, desde el inicio de la presentación, hablamos de un enfoque andino, de un enfoque transfronterizo. Eso es importante de precisar, porque a veces cuando hablamos de regional podemos pensar en otro ámbito, ¿no? Dependiendo de los países. Ya, entonces, ese es un cuadro que justo está en los estudios que acabo de mencionar y me va a permitir definir un poquito más qué se entiende por gobernanza, ¿no? Partimos de hablar de gobernanza multiescala en este sentido. Y como han visto anteriormente, cuando hablamos de para qué sirven estas plataformas regionales, vimos que tiene mucho que ver con un enfoque multiescala, ¿no? La plataforma regional permite conectar diferentes escalas. Entonces, la gobernanza primeramente tiene que ver con articular diferentes instituciones a diferentes niveles, ¿no? Es lo que hablaba al inicio cuando hablaba de plataformas a nivel político, ¿no? La gobernanza es facilitar la toma de decisiones a nivel político, adoptar políticas públicas, ¿no? En particular. Entonces, por eso ahí es la primera dimensión cuando hablamos de definir normas institucionales, articular niveles jurisdiccionales o fomentar mecanismos de descentralización. Todo eso tiene que ver con la primera dimensión de la gobernanza, ¿no? Una segunda dimensión de la gobernanza sería más en términos intersectorial. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de una multiplicidad de sectores, de enfoque, de temáticas. Ya lo hemos visto anteriormente en la presentación. Cuando hablamos de montañas, también podemos hablar de recursos hídricos, también podemos hablar de bosques, también podemos hablar de cambio climático. Si bien todo eso, yo creo que entendemos muy bien que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, en la práctica, en especial de las políticas públicas, ¿no? De la toma de decisión, a veces está separado, ¿no? En la gobernanza lo que busca es articular de nuevo esos múltiples sectores, ¿no? Y finalmente, ahí viene una tercera dimensión, que son, la llamamos las brechas institucionales. Y ahí hay un par de retos, digamos, que son súper claves como subdimensiones de lo que es la gobernanza. Para poder como que definir una gobernanza de montaña, necesitamos reflexionar sobre esas diferentes dimensiones, la efectividad, la legitimidad, la inclusión de beneficiarios en la toma de decisión. Eso tiene mucho que ver con procesos participativos, ¿no? El desarrollo de capacidades, mecanismos de información, rendición de cuentas, estabilidad política, manejo de financiamiento. Hemos considerado que son las dimensiones más fundamentales a tomar en cuenta cuando hablamos de gobernanza, ¿no? Bueno, eso era otra parte conceptual y luego voy a llegar a unos casos, a hablar de casos de estudio. Esa era como la parte un poquito más conceptual en el medio de la presentación. Pero eso ya les hable. Solo quería que esté también en la presentación. Como hemos visto, las funciones, ¿no?, de esas plataformas regionales, ya vimos que son importantes justamente para la gobernanza multiescala y son importantes para localizar diferentes recursos, normas que existen a nivel global. Pero ya lo expliqué, pero eso me parece que es un cuadro bastante interesante para ver. Bueno, aquí tendríamos las plataformas regionales en el medio que nos ayudan a adaptar esos marcos globales y hacer que justamente no tengamos tanta resistencia a nivel territorial y que podamos tener proyectos, fondos, experiencias que estén adaptadas a la diversidad de contextos a nivel local. Más o menos este gráfico es lo que nos permite entender. Entonces, ahora quiero, como les digo, pasar a hablar de algunos casos más en específico. Eso también es una tabla sacada de los estudios que les mencioné, que hicimos con Condesan. Y como ven, ya hay algunos casos que ya hemos mencionado desde el inicio. Pero más allá de plataformas, hay también herramientas aquí que quisiera profundizar un poquito más. Si ven, de nuevo, vemos en el cuadro la iniciativa Antigua de Montañas o vemos la Comunidad Antigua de Naciones o la CELAC. Pero, ¿qué vemos en este cuadro? Que esas plataformas sirven para, como vimos antes, definir políticas a nivel regional o instrumentos también para la toma de decisión, ¿no? Y quiero ahorita hablar un poquito más de unos ejemplos de instrumentos que se han definido a nivel regional gracias a la existencia de esas plataformas. Entonces, un primer ejemplo es la Carta Ambiental Andina, ¿no? Que ese es un instrumento político, digamos, que ha sido adoptado en el 2020 por la Comunidad Andina. También la Comunidad Andina de Naciones tiene un proyecto de consolidar una plataforma ambiental andina. Ahí estamos directamente en el tema que nos interesa ahorita, ¿no? Son procesos que toman su tiempo, ¿no? La Carta Ambiental es interesante porque desde el 2020 varios países de la región la han firmado. Entonces, digamos, que representa un compromiso para ponerse de acuerdo sobre líneas base de qué queremos hacer en materia ambiental en la región. Y lo interesante es que tiene una dimensión específica sobre el tema de montaña, ¿no? Entonces, ahí vemos que la Comunidad Andina tiene un potencial como una instancia de cooperación regional en especial para definir indicadores ambientales a un nivel regional, definir medidas de mitigación y adaptación al cambio climático y promocionar la investigación y el monitoreo en los andes tropicales. Luego, la Iniciativa Andina de Montañas, esa es una propuesta mucho más antigua que lo que es este proyecto de plataforma ambiental andina, ¿no? Es creada en el 2002. Bueno, seguramente la conocen, pero bueno, aquí está el mapa con los siete países andinos y la idea, el objetivo es generar y fortalecer un espacio de diálogo regional orientado al desarrollo de acciones articuladas en la subregión. Como les decía antes, a través del gráfico, la idea, el interés de esas plataformas es definir políticas a nivel regional o definir herramientas, ¿no? para avanzar en una misma dirección. Ese es el propósito de lo que ha sido la agenda estratégica de la IAM en el 2018, ¿no? Tiene diferentes componentes de reducir vulnerabilidad de grupos más afectados por el cambio climático, por ejemplo, fortalecer procesos de resiliencia, adecuar la gestión del agua a condiciones climáticas extremas, ¿no? Y una propuesta que está en la mesa es también pensar en un fondo regional de adaptación para los Andes. Entonces, es una manera de ver que tienen como un impacto concreto esas plataformas. No vemos que producen herramientas, proyectos que permitan avanzar en la misma dirección. También la IAM en conjunto con Condesal han definido en los últimos años una agenda de investigación de monitoreo integrado a largo plazo que está conectado justamente a esta red Gloria Andes que les mencionaba al inicio que es un caso en particular de una plataforma científica, ¿no? Y ahí todo el interés de nuevo es ver que tenemos mucho interés de colaborar a un nivel regional andino para definir indicadores socioambientales, ¿no? Y facilitar el acceso a la información a un nivel regional. Bueno, ahorita y antes de ya llegar a la parte de últimas reflexiones y conclusiones, solo quiero compartirles unos ejemplos muy completos de otro estudio. De nuevo, como les digo, para que esa presentación sea como que una fuente de información para ustedes, como les comentaba desde el inicio, ¿no? Cuando hablamos de paisajes de montaña podemos pensar en diferentes temas más en particular. Y ya hemos visto que cuando hablamos de montaña un tema en particular que conecta muy bien es el tema hídrico, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas cuencas hídricas en la región andina son cuencas transfronterizas que son presentes en ámbitos de montaña. Entonces, ahí no podemos dividir, ¿no? el tema hídrico del tema de paisaje de montaña y muy difícilmente podemos tomar en cuenta esos paisajes a un nivel fragmentado, a un nivel nacional. Porque son retos que son transfronterizos por naturaleza, digamos, por la naturaleza de las cuentas. Entonces, por eso me parece interesante ahora comentar unos casos en particular de qué se está haciendo para la gobernanza, ¿no? La gobernanza en este caso transfronteriza, o también la podemos llamar gobernanza regional, de cuencas hídricas de montaña, ¿no? Es un estudio que hicimos en este caso con el Conflict Prevention in Peace Forum, ¿no? Que es este estudio, ¿no? Sobre clima, agua, transfronteriza, paz y seguridad en la región andina. Un primer caso que tomamos es la cuenca endorreica del altiplano entre Perú y Bolivia, en donde está el lago Titicaca en particular. Y algo interesante, ahí les quería compartir más que todas las buenas prácticas. Por ejemplo, se ha conformado un observatorio permanente del lago Titicaca. De nuevo, eso tal vez responde al enfoque más científico, pero también político de tener una plataforma en este caso binacional, ¿no? De decir, necesitamos colaborar. No es que podemos producir del lado peruano y del lado boliviano la información, necesitamos producir en conjunto y en base a esta información tomar decisiones políticas en conjunto, ¿no? Por eso también existe un plan de acción para prevención y recuperación del lago Titicaca, ¿no? que es también una manifestación concreta de lo que es la gobernanza en este caso binacional, ¿no? También en la foto ven que se están desarrollando monitoreos a nivel binacional de la calidad del agua y algo interesante y eso también quiero retomarlo al final en las reflexiones es que si bien hablamos de un nivel regional andino no por eso debemos olvidar la inclusión, la participación de los actores locales de base o subnacionales, ¿no? Y eso es un reto bien grande porque más subimos, más escalamos, más subimos en la escala de la toma de decisiones, más podemos perder en la conexión con los actores de base, ¿no? Ese es un reto bien grande y por eso también me parece interesante esta experiencia porque han tratado de incluir gobiernos locales y sociedad civil, ¿no? En esos esfuerzos de gobernanza binacional, entonces los gobiernos locales participan en la construcción de agendas ambientales y existe también un sistema participativo de monitoreo de la calidad del agua en particular hay mujeres indígenas que han sido capacitadas para realizar el monitoreo de la calidad del agua tanto desde el lado boliviano como del lado peruano, entonces es súper interesante la experiencia. y el segundo caso y con eso termino el caso y luego me voy a la parte final de reflexión y conclusiones para estar bien con el tiempo es la cuenca Miramataje entre Ecuador y Colombia, ¿no? Como ven aquí en los mapas es una cuenca que no del todo tiene que ver con montaña pero más digamos en la parte arriba de la cuenca compartida estamos completamente en una zona de montaña, ¿no? y ahí de nuevo quería compartirles algunas cosas muy concretas de lo que se está haciendo a un nivel transfronterizo en términos de gobernanza de nuevo vemos que la gobernanza tiene mucho que ver con la parte de producción de información científica han creado lo que ven un Miramataje perdón que es como una plataforma de acceso de producción de conocimiento y acceso al conocimiento a un nivel binacional ¿no? Y de nuevo vemos que a pesar de que son esfuerzos regionales o binacionales no pierden de vista la importancia de la sociedad civil ¿no? Entonces ahí ha habido esfuerzo por ejemplo ha habido un proyecto de la Unión Europea que se llama Paz y Desarrollo en la Frontera Norte que implica muchas capacitaciones participación de grupos indígenas a nivel binacional ¿no? entre Colombia y Ecuador y el tema de pluriculturalidad bueno entonces ahora sí llego a los retos y desafíos de todo eso ¿no? todo lo que hemos visto hasta ahora de hemos visto bueno qué tipos de plataformas regionales existen para qué sirven y unos ejemplos concretos de herramientas proyectos que se han desarrollado a este nivel ¿no? Un primer reto sería formalizar esas plataformas regionales en especial diría de carácter político pero de hecho no necesariamente solamente esas ¿no? para aprovechar oportunidades de financiamiento y acceso a proyectos a nivel internacional y regional ¿no? a veces se conforman plataformas pero hay que darle el impulso ¿no? es difícil mantener esos procesos en el tiempo ya sabemos que ya tenemos agendas a nivel nacional costosas entonces mantener un esfuerzo a nivel regional es costoso también ¿no? para que digamos después de cinco años no vayamos a tener una plataforma completamente vacía que no tiene ninguna actividad que no tiene financiamiento en donde la gente ya no quiere ya no quiere juntarse ese es un desafío súper grande ¿no? mantener los procesos en el tiempo y eso y por eso le pongo aquí el tema de oportunidades porque si finalmente se cae la plataforma después de cinco años vamos a perder oportunidades de acceso en particular a financiamientos y proyectos que como hemos visto existen bastantes a nivel global en términos en particular de cambio climático pero más en específico de montaña ¿no? algo que conecta con este reto es el de diseñar estrategias de evaluación y seguimiento de proyectos regionales de gobernanza de montaña en los Andes yo le puse en conexión porque va de la mano si queremos formalizar y consolidar en el tiempo esas plataformas regionales necesitamos dar seguimiento evaluar lo que se está haciendo ¿no? porque muchas veces desarrollamos iniciativas herramientas y proyectos pero no le damos seguimiento a ver entonces ¿qué aprendizaje sacamos? ¿qué está pasando? ¿no? ¿cómo podemos mejorar esas experiencias? y un segundo conjunto de retos es diseñar y potenciar espacios procesos mecanismos de construcción participativa y territorial de políticas para la gobernanza regional de montañas justo es lo que les decía de más subimos en las escalas más difícil mantenemos esa conexión territorial y esa construcción participativa de hecho al inicio cuando hice la presentación en la tipología del inicio yo quería poner también plataformas de la sociedad civil ¿no? más sea de político científico y de cooperación internacional me parecía importante tener una una parte que sea plataformas de la sociedad civil y la quité porque no encontré muchas entonces también me interesa bastante luego en la discusión si es que ustedes tienen conocimiento de plataformas regionales redes que son netamente de la sociedad civil y que buscan la gobernanza en ámbito de montaña a mí me interesa mucho por eso también les compartí esos estudios de cuencas transfronterizas porque ahí sí hemos encontrado intentos ¿no? de desde la sociedad civil a nivel nacional a nivel transfronterizo para cooperar en ámbitos de montaña para la buena gobernanza ¿no? pero no es tan fácil encontrarlas ¿no? y creo que eso es un reto también no solamente ver cómo se pueden conformar plataformas regionales de la sociedad civil sino cómo se pueden integrar actores de base de base de la sociedad civil en las plataformas que hemos visto a través de la presentación ¿y por qué eso es importante? para facilitar el acceso a la información a un nivel regional ¿no? eso es súper importante para hacer que el acceso a la información no sea solamente en manos digamos de expertos en manos de tomadores de decisiones sino también de la gente ¿no? más vulnerable o directamente afectada por en especial el cambio climático los cambios ¿no? en ámbitos de montaña entonces ahora sí voy concluyendo solo es como una manera de resumir lo que hemos visto ahorita en la presentación existen diferentes tipos de plataformas ¿no? científica política de cooperación internacional pero también podríamos agregar de la sociedad civil como les dije al inicio no tenemos que pensar que son separadas sino que más que todo van o deberían ir de la mano ¿no? esas plataformas tienen varias funciones como hemos visto localizar normas globales replicar experiencias exitosas conectarse entre diferentes regiones de montaña global y construir políticas y herramientas a nivel regional bueno ya hemos visto en especial el punto dos ¿no? a través del tema del caso que yo les presenté sobre cuencas hidrográficas transfronterizas que sí existen con experiencias exitosas ¿no? que se pueden potenciar o promocionar a nivel regional y como último mensaje digamos de mi presentación quisiera decir que es súper clave seguir consolidando esas plataformas regionales que hemos visto a través de la presentación para posicionar los Andes en el escenario global para posicionar los Andes en el sentido de los avances que ha tenido esa región ¿no? las buenas prácticas la experiencia que tiene esa región en términos de gobernanza de paisajes de montaña obviamente los retos también que tiene pero dar a conocer visibilizar los Andes en el escenario global eso también es una función clave de seguir articulando esfuerzos regionales ¿no? en los Andes entonces con eso les dejo y les agradezco mucho y seguimos hablando a través de ahora un espacio de preguntas y de intercambio muchísimas gracias muchas gracias Emily excelente presentación tenemos ahora un espacio abierto para preguntas desde los participantes vamos a ir dando la palabra Andrea por favor tu pregunta gracias sí muchísimas gracias por la presentación Emily estuvo muy 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 informativa y bueno mi pregunta es ¿cuáles hay muchos desafíos como mencionas ¿no? para construir y sobre todo mantener en largo plazo los mecanismos de gobernanza y mi pregunta es que ¿cómo mantener estos mecanismos de gobernanza sobre todo cuando no hay voluntad política o por ejemplo en Latinoamérica yo soy de México específicamente me he visto como en casos donde inicialmente hay voluntad política pero hay cambio de gobierno y esto hace que muchas veces los mecanismos de gobernanza se caigan todo el trabajo o se vea como pausado por eso por esa falta de voluntad política muchas gracias Andrea tomo varias preguntas o si o no más sí que no más ya sí es una muy buena reflexión ¿no? en todo eso de justamente pensar en lo que es la gobernanza una dimensión como tú mencionas Andrea es la continuidad ¿no? de los procesos que desarrollamos yo creo que parte de la respuesta va en lo que decíamos de esos diferentes tipos de plataformas tal vez una manera de escapar de la dependencia hacia las agendas políticas los momentos la variabilidad política ¿no? o hacer de que tal vez nos cambiamos de gobierno y ya se cae todo el proceso porque el nuevo gobierno que entra ya no tiene tanto interés en esos ámbitos una manera de responder a este problema es por ejemplo hacer articulación con la parte científica o buscar alianzas con otros tipos de actores que nos van a permitir mantener los procesos en caso de que en el lado político haya una baja o un cambio por completo de las personas también porque llegan nuevas personas que tal vez no están empoderadas del proyecto si tenemos una plataforma en donde siempre se mantienen ciertas personas de manera más continua desde la parte científica puede ser desde el ámbito universitario por ejemplo académicos investigadores desde la sociedad civil también hacer de que yo sé que también puede haber variabilidad ahí pero hacer de que tengamos grupos consolidados a nivel comunitario por ejemplo que siempre vayan a estar involucrados en esos procesos y sabemos de que si cambia la voluntad política hay esos grupos tanto de la sociedad civil como de la parte científica académica que van a seguir ¿no? van a seguir dando impulso entonces yo creo que la clave está en también tener plataformas con un poco una diversidad de actores contra poderes también ¿no? y eso es un reto enorme también ¿no? pero yo creo que permite responder un poco a esta inquietud ¿no? de la de la parte de voluntad política y descontinuidad Vale muchas gracias Emily ¿puedo hacer una pregunta más? igual por ejemplo en temas de financiamiento porque como dices se tiene que mantener para que se pueda mantener a largo plazo se tiene que dar un seguimiento y en temas de financiamiento ¿qué fondos o qué financiamientos se pueden como aspirar sobre todo en temas de montaña ¿no? como o temas de financiamiento climático para poder sostener estos proyectos sobre todo el seguimiento a largo plazo Sí eso tienes toda la razón finalmente es lo que hablaba en tener cuidado a no crear plataformas y cinco años después ver que no pasa nada con esas la clave la clave es toda la razón de tener financiamiento y como tú dices y creo que sobresalió bastante de la presentación yo sí considero que hoy en día a nivel global en especial las mayores fuentes de financiamiento son a través del tema del cambio climático para las montañas podemos encontrar otras fuentes de financiamiento pero las montañas son tan afectadas por el tema del cambio climático que ahí hay muchos recursos por buscar y en especial el tema de la adaptación la mitigación también puede ser pero el tema de la adaptación por estar en la región latinoamericana tiene más sentido buscar financiamientos en la relación a la adaptación al cambio climático y ahí hay bastantes oportunidades ¿no? está proyectos del GEF ¿no? fondo verde o sea sabemos que los estados están negociando a nivel global hay propuestas para asegurar cada año un mínimo de aporte ¿no? para la adaptación al cambio climático en los países del sur global sabemos que son negociaciones costosas también pero va en este sentido y yo creo que al crear plataformas regionales la idea es tener mayor visibilidad también bueno en este caso hablé mucho de los Andes o también de la región latinoamericana para captar esos fondos y decir bueno miren nosotros tenemos esos retos pero también hemos avanzado ¿no? sabemos hacer tal y tal cosas tenemos buenas experiencias entonces necesitamos que esos fondos vayan a nuestra región ¿no? entonces son un poco las dos cosas ¿no? esas plataformas no se pueden mantener sin financiamiento pero yo creo que es porque tenemos plataformas que podemos también tener acceso al financiamiento entonces son un poco esas dos cosas van de la mano ¿no? y bueno y yo les invito a ver más en detalle esos estudios que mencioné en la presentación ahí hablamos más del tema de qué existe a nivel global de oportunidades de acceso al financiamiento para adaptación al cambio climático en especial para ámbitos de montaña entonces ahí hay mucho más detalle en los estudios gracias gracias sí decirles también que esos estudios ya están subidos en la carpeta entonces pueden acceder a ellos ya inmediatamente seguimos con Felipe hola buenos días gracias por tu presentación y las reflexiones a mí me gustaría saber si conoces alguna experiencia de municipalidades de alguna asociación de municipalidades por la gestión de una área de montaña Emily si quieres tomamos las dos siguientes si seguimos con Martín y Lermis por favor así tomamos las tres preguntas gracias es que buen día con todos gracias Emily por la presentación mi consulta va en relación a lo que nos ha mostrado sobre las plataformas de gobernanza primero qué estrategias para su sostenibilidad se ha encontrado dentro de diversos casos qué se ha podido hacer para hacerlas sostenibles sobre todo a nivel tanto financiero y funcional porque justamente parte de la participación de diversos actores y lo segundo también qué casos de éxito existen en relación a haber logrado incidencia desde esas plataformas a nivel de la formulación de políticas o acciones concretas donde haya tenido trascendencia toda la evidencia científica que se puede haber generado desde las plataformas eso gracias gracias Lermis hola buenos días agradecido por la presentación excelente bueno quería más que pregunta una reflexión escuchando un poco sobre el tema de las plataformas políticas con relación a las necesidades reales de los países entendamos que existe a nivel político unas prioridades nacionales que tienen que ser muy bien evaluadas y estudiadas también por el mundo científico en ese caso debería haber una correspondencia de lo que se estudia desde el punto de vista científico con las políticas nacionales en ese sentido quisiera preguntarle adicional este ha habido alguna experiencia exitosa este desde el punto de vista científico y político de esa plataforma la unión de esas dos la sinergia entre estos estos dos actores principales para poder generar algún tipo de proyecto a nivel regional a nivel de la iniciativa Andina Montaña se está desarrollando ahorita una propuesta que se está formulando a través de los gobiernos pero se está buscando la incorporación de lo que son las redes locales regionales en cada uno de los países que conforman la iniciativa Andina Montaña pero quisiera saber si hay alguna otra que tuviera conocimiento Bueno muchas gracias no sé si voy a tener respuesta a todo porque como les decía al inicio intenté hacer un mapeo pero yo también quisiera aprender también de ustedes pero no hay mucho tiempo porque seguramente falta incluir mucho más experiencias en el mapeo en el tema de municipalidades es un muy buen punto no sé si existe a nivel regional yo sé que a nivel nacional por ejemplo me parece que en Perú hay este esfuerzo de red de municipalidades frente al cambio climático ¿no? pero no estoy segura si eso ha escalado ya a un nivel regional es decir hay municipalidades en este caso de los Andes de varios países andinos que se van a juntar para tratar los temas de montaña yo conozco este caso de Perú y conozco a un nivel transfronterizo eso sí a un nivel transfronterizo por ejemplo el caso del lago Titicaca las municipalidades están actuando en conjunto ¿no? pero es más porque cuando hay un tema transfronterizo tal vez es más fácil también ver la conexión directa y el interés de la articulación ¿no? pero ya a un nivel andino veo que hay manos tal vez nos van a poder ayudar un poco los compañeros a ver qué existe o sea Juan tú tenías un aporte sobre esto no Emily perdón perdón es que había hecho una pregunta al inicio de tu charla y por eso levanté la mano la había hecho en el chat para ver si la podía hacer ahora nuevamente ah ya perdón tal vez Luis Daniel tú querías reaccionar a esto sí bueno primero muchísimas gracias por la presentación y por esa visión regional y de los retos de la vinculación local nacional y regional en la gobernanza ¿no? que siempre es complejo no sobre las preguntas que hacían los compañeros uno en cuanto a este diálogo entre plataformas políticas y científicas pues como decía Lermi ha habido todo un esfuerzo desde la iniciativa andina de montañas y desde la secretaría en Condesán de vincular y de generar más diálogo entre las plataformas de monitoreo de largo plazo como la red de bosques andinos IMEA la Gloria etcétera con la toma de decisión por ejemplo las infografías en las que mostré ayer varios resultados de las presentaciones fueron presentadas fueron desarrolladas con miembros de las redes de monitoreo para sintetizar información para la toma de decisión y ahora son parte de las herramientas de la iniciativa andina también la plataforma de indicadores socioambientales incorpora indicadores que se derivan de las redes de monitoreo regionales y la plataforma de indicadores socioambientales está vinculada explícitamente a la iniciativa andina de montañas a través de su página web etcétera ¿no? otra cosa que es interesante es en el tema de sostenibilidad financiera actualmente estamos trabajando de hecho con la iniciativa andina de montañas en formular un proyecto al fondo de adaptación ya tenemos listo un preconcepto que fue acordado con los países que participan entonces realmente si hay esfuerzos de explícitamente incorporar temas de gobernanza de monitoreo de largo plazo y de gestión territorial y adaptación al cambio climático en programas regionales que tengan a estas plataformas regionales como la iniciativa andina como uno de los núcleos de la implementación de esa propuesta al fondo de adaptación entonces simplemente para contarles de que estamos trabajando en eso y de que hemos avanzado mucho en la coordinación con los gobiernos de la iniciativa andina en formular estas propuestas al fondo de adaptación y en la última pregunta sobre las municipalidades creo que un caso interesante es el de Chocó Andino es una mancomunidad que integra seis municipalidades en el occidente de los Andes en la parte que mira de Quito hacia el Pacífico en la zona del Chocó que es una zona de enorme diversidad y bueno esas seis municipalidades trabajan mancomunadamente en la planificación del territorio en la implementación de estrategias de restauración con las comunidades y bueno debe haber otros casos de mancomunidades que integran varios municipios en torno al tema de montañas pero creo que este del Chocó Andino es emblemático y por eso lo hemos incorporado como uno de los sitios de aprendizaje de la red rosa creo que también la red rosa nos va a ayudar en el sentido de que son investigadores que hacen monitoreo de largo plazo con un enfoque lo más integral posible a lo largo de los Andes pero que al mismo tiempo tienen como objetivo explícito el vincular el monitoreo con la toma de decisión territorial a nivel de los observatorios entonces bueno de hecho el Chocó Andino es uno de esos observatorios y tenemos ahí todo un reto de integrar más el monitoreo desde lo científico con la gestión territorial desde lo municipal desde lo local desde las organizaciones de base a través de estos observatorios y sitios de aprendizaje en los Andes entonces creo que el que funcionen en red a nivel continental nos da una tremenda oportunidad de compartir aprendizaje de compartir estos retos y de que se conviertan en espacios de intercambio de experiencia en torno a a cómo hacer ese vínculo local entre la gestión territorial y la investigación y la participación social eso como aporte Muchas gracias Luis Daniel creo que respondiste súper bien a las tres preguntas y adicionalmente veo que en el chat Petra compartió este proyecto GEF Montaña que es una una propuesta para juntar municipios en Chile y también es un caso que hemos tratado en el estudio que que le compartí les compartí en la presentación que claro es súper interesante porque es verdad existen más comunidades a un nivel más subnacional pero el reto ya sería ver cómo cómo escalar o ver si se puede crear ya una plataforma regional de municipios en zonas de montaña en los Andes o sea sería sería increíble ¿no? pero habría que ver cómo sería esto y solo me hizo pensar que a nivel global está por ejemplo esta red del C40 C40 ¿no? que es una una red global de ciudades que actúan sobre el tema del cambio climático entonces vemos que a nivel global hay de hecho hay esfuerzos para juntar alcaldes de diferentes ciudades que comparten objetivos en común en términos del cambio climático entonces ¿por qué no podríamos hacer algo similar en Latinoamérica o en los Andes? o sea no es imposible si es que se está haciendo a nivel global me parece muy interesante de hecho la reflexión que están haciendo y para los dos otros comentarios creo que Luis Daniel sí respondió así que no sé si atendemos otra pregunta o no sé si hay tiempo ¿no? podríamos tener tiempo para una última si Juan todavía quiere hacer tu pregunta yo había preguntado si existía alguna definición técnica o legal de este tipo de plataformas más allá de la amplitud de escalas de las plataformas si había alguna definición que involucre digamos si tienen que estar basadas en acuerdos qué tipo de acuerdos a nivel si tiene que tener personería jurídica o no tiene que tener personería jurídica presupuestariamente si hay alguna definición que englobe esos aspectos o dónde poder encontrarla ¿no? Bueno esto es interesante no estoy segura creo que más que una definición como tú sugieres con lo jurídico hay diferentes tipos o niveles de consolidación o sea por eso cuando hablamos de plataforma de hecho es una palabra como la de gobernanza bastante amplia y por eso yo también quise hacer en la presentación un esfuerzo para ver cómo podemos ordenar este análisis ¿no? y claro obviamente si son plataformas con un acuerdo político mayor como es la iniciativa andina o lo que es la comunidad andina de naciones ya tienen una forma de reconocimiento jurídico más más desarrollada ¿no? luego pueden haber plataformas más de intercambio que son más como plataformas tipo redes ¿no? de intercambio de información que tal vez son menos consolidadas a un nivel político ¿no? o sea yo creo que más yo la verdad no creo que haya una sola definición ¿no? pero mi manera digamos por lo menos de definir es ver a qué tipo de actores agrupan ¿no? si la plataforma está atada a otra organización más formal o no tal vez a veces también por eso hablé yo de plataformas que tienen que ver con proyectos y eso es otra manera de definir plataformas porque ahí tenemos el problema de cuando termina el proyecto tal vez ya no hay la plataforma ¿no? esa es otra manera de verlo entonces eso trae nuevos nuevos retos de decir bueno a través de un proyecto será que conformamos consolidamos una plataforma para que siga funcionando después del proyecto entonces creo que viendo los diferentes tipos de plataformas permite la reflexión que traes tú Juan de ver qué tanto son consolidadas jurídicamente ¿no? yo creo que ahí hay diversidad no sé si podría dar una sola definición ¿no? a veces la estructura jurídica permite esa continuidad de que tanto se habló ¿no? claro sí eso sí totalmente listo bueno muchísimas gracias Emily por tu presentación gracias también a todos por este espacio de preguntas queda una pregunta ahí en el chat pero creo que podemos hacerla luego en el siguiente bloque la vamos a registrar Gonzalo para que no se pierda y en honor al tiempo pues quería proponerles que sigamos con los tres casos que tenemos a continuación de corrido y dejemos al final un buen espacio para preguntas y respuestas las dudas que vayan surgiendo para Karen para María Lidia para Vicente yo las puedo ir sistematizando ordenando y haremos como digo este espacio participativo hacia el final de las de las presentaciones nuevamente muchas gracias Emily y vamos entonces a continuar con nuestra agenda vamos a escuchar a continuación una presentación sobre la gobernanza en las montañas en los Andes esta presentación está a cargo de Karen Price quien es ingeniera forestal con estudios de maestría en cambio climático y cursos de especialización en análisis gestión y resolución de conflictos socioambientales cambio adaptabilidad y liderazgo y políticas públicas Karen tiene más de 20 años de experiencia en administración pública en organizaciones no gubernamentales y en la empresa privada ha coordinado varios proyectos vinculados a la adaptación al cambio climático la gestión integrada de recursos hídricos la gestión de riesgos y áreas naturales protegidas cuenta con experiencia en la coordinación de grupos de trabajo multidisciplinarios e interinstitucionales a nivel de la región andina y un alto conocimiento de zonas rurales procesos sociales y enfoque de género bienvenida Karen tenemos un gusto muy grande de tenerte aquí está lista la pantalla para que la compartas y no se olviden de ir a los participantes colocando sus preguntas para yo poder sistematizar perfecto muchas gracias Saskia y bueno gracias nuevamente por la oportunidad de compartir un poco lo aprendido y lo que se viene trabajando si pueden ver mi pantalla ¿verdad? si la vemos bien ok perfecto entonces la idea de la presentación de ahora es contarles un poco acerca de la iniciativa andina de montañas que justo Emily también la ha mencionado quizás por ahí después resolver algunas dudas y luego ir viendo cómo nos vamos articulando a diferentes niveles con algunos principios de gobernanza que puedan ayudar quizás a concretar el concepto y la idea que se tiene de lo previamente recibido ¿no? entonces bueno ¿por qué es importante la gobernanza? ¿no? esta suerte de temas de organización espacios porque finalmente somos gente gente que necesita estos niveles de entendimiento de claridad de organización de retos de oportunidades de planificación y somos más de 68 millones de personas las que habitamos en los Andes ¿no? en las regiones de montaña de estos países que compartimos la cordillera de los Andes y algo importante también es que tenemos un reto constante y cambiante porque si bien en algunos casos todavía se asocia a los Andes a una población muy rural esto está cambiando ¿no? más somos las personas que vivimos en grandes ciudades y somos conscientes también que en las grandes ciudades muchas veces se toman las decisiones que influyen en las zonas rurales donde siguen estando los servicios que nosotros necesitamos diferentes servicios ecosistémicos y también la población más vulnerable aún ¿no? y aquí les ponemos estos datos ¿no? respecto a la población al porcentaje esta es una de las infografías que creo que no sé si Luis Daniel lo mencionó lo mostró ayer pero sí los ha mencionado que nos pueden dar una idea ¿no? de cómo está la región con esto y un punto importante también es ver este índice de desarrollo humano porque si bien ustedes están viendo que a lo largo del tiempo entre el 90 y el 2020 hemos ido mejorando ¿no? no necesariamente hemos mejorado la distribución de la riqueza y la mejora de las oportunidades nuevamente recordemos que las zonas de montaña son zonas generalmente donde hay mucha vulnerabilidad social ambiental económica entonces con este vistazo de cuántos somos cómo estamos y qué es lo que necesitamos es que queríamos contarles o queremos contarles un poco acerca de de la iniciativa Andina de Montañas ¿no? que ya lo mencionó Emily también efectivamente somos una plataforma voluntaria integrada por los siete países de la región ¿no? Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Chile y Argentina esta es una plataforma voluntaria sí porque a diferencia de otras no existe un acuerdo vinculante sin embargo es interesante se puede hacer realmente un caso de estudio porque muchas veces las plataformas vinculantes han ido funcionando y esta es una que no necesariamente tiene ese trato pero que ha perdurado a lo largo del tiempo con sus altas y sus bajas pero que se viene consolidando realmente con mayor fuerza en los últimos cinco años algo interesante para ir entendiendo también los procesos de gobernanza es reconstruir siempre la historia de cómo funcionan de qué se da qué las detona qué las detiene ¿no? si ustedes algunos de ustedes quizás recuerdan otros no el año 2002 fue la primera vez que se denomina el año internacional de las montañas y se genera a partir de este año una declaración la declaración de Huaraz aquí es interesante porque este año nace la alianza para las montañas entonces muchas veces las coyunturas generan necesidades de procesos de gestión de articulación entonces digamos que entre el año 2002 y el año 2007 fueron dándose diferentes reuniones las más importantes en la región andina ¿no? en Perú en Argentina recién el año 2007 es que ya la plataforma de la alianza para las montañas se propone a través de la declaración de Tucumán crear un espacio específicamente para los Andes y Latinoamérica que finalmente termina estando más hacia los Andes durante los siguientes años y miremos la cantidad de tiempo son 10 años fueron transcurriendo algunos temas algunos en paralelo ¿no? que fue entre el 2007 y el 2014 varios de los países que están forman actualmente la iniciativa fueron independientemente generando espacios relacionados a montañas algunos sí otros no pero al mismo tiempo la iniciativa fue definiendo algunos mecanismos de coordinación conformar el consejo de los países miembros y recién digamos desde el 2019 hasta ahora hemos ido progresando en tener planes de acción conformar los grupos de trabajo desarrollar diálogos de gobernanza que nos que nos ayuda a ver como estos últimos años hemos estamos recorriendo un camino más y más constante con resultados más evidentes también pero nuevamente siempre recorrer la historia nos permite ver cuáles son estos hitos que nos han permitido ir avanzando entonces ¿qué es lo que hace la iniciativa? bueno definitivamente fomentamos la cooperación para llegar a acuerdos que ayuden también a facilitar las decisiones lo que esperamos es poder promover un adecuado manejo conservación y la gobernanza per se a nivel de los países y locales de los ecosistemas de montaña y que esta también estos procesos de intercambio estos procesos de acceso a información puedan ayudar a diseñar formular e implementar políticas estrategias y planes programas que aporten a la gestión de los ecosistemas de montaña y evidentemente el efecto que puedan tener sobre la población tenemos prioridades temáticas y aquí es interesante porque si bien son cuatro prioridades temáticas si las ven bien ustedes de lejos se van a dar cuenta que son un poquito más porque tenemos una que está relacionada a biodiversidad servicios ecosistémicos otra a cambio climático y gestión de riesgos otra a recursos hídricos y seguridad agroalimentaria y otra salud y reducción de la pobreza así podrían decir oye ahí no hay cuatro si no hay ocho y puede ser porque ha sido un ejercicio bien interesante y bien intenso de tratar de llegar a un acuerdo y un consenso entre los países porque las agendas de cada país son muy amplias y si bien esto no es cerrado si lo que necesitamos en estos espacios es ir enfocando cuáles van a ser estas necesidades cuáles van a ser estos puntos en los que tenemos que meterle digamos un poco más de esfuerzo de tiempo y eso significa claro que sí priorizar y otras ir tomándolas digamos en otro tipo de velocidad entonces ha sido un ejercicio interesante de discusión que nos permite enfocar un poco más nuestra actividad tenemos un consejo de países miembros en general los conforman principalmente la representación de los ministerios de relaciones exteriores las direcciones relacionadas a temas ambientales y también principalmente los ministerios del ambiente de los siete países en algunos casos instituciones técnicas científicas específicas que funcionan que son en zonas de montaña tenemos una coordinación regional que se da rotatoriamente cada dos años actualmente la tiene está a cargo de Colombia luego tenemos mesas de trabajo temáticas o de soporte digamos de gobernanza para el plan de acción de financiamiento y gestión de comunicación gestión de conocimiento y comunicación una secretaría técnica que es el soporte a la gestión per se de la de la iniciativa que está a cargo de Condesan que fue seleccionado a partir de una convocatoria abierta y tenemos como observadora la alianza para las montañas este espacio que también ya lo mencionó Emily que funciona digamos hace más de 20 años y como un invitado realmente un soporte el programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente esto es para que tengan una idea entonces en estos últimos cinco años dos hitos importantes ha sido definir la hoja de ruta para fortalecer la gobernanza de la iniciativa andina y tener un plan de acción ¿por qué esto es importante? porque nuevamente es tener claridad respecto a los procesos y los retos que tenemos que ir avanzando nos ayudan también a ir en la avanzándonos a nivel no solamente regional sino con los países y esperamos poder facilitar también un acceso hacia niveles digamos más locales entonces tenemos una hoja de ruta que nos da dos líneas digamos hacia la gestión de la participación y el financiamiento y hacia una una ruta más política programática que que nos da digamos tareas por decirlo así que tenemos que ir cumpliendo y cumpliendo a lo largo del tiempo como el desarrollo de alianzas con otras plataformas tener espacios concretos de reunión con comités o grupos nacionales de montañas de cada uno de los países y también tenemos un plan de acción ¿no? este plan de acción fue formulado del 2022 al 2026 y tiene cuatro objetivos específicos o estratégicos el de fortalecimiento de la gobernanza que es consolidar la gobernanza de la iniciativa la de gestión de conocimiento orientada a mejorar la toma de decisiones el de desarrollo de capacidades que está a diferentes tipos de nivel para fortalecer la gestión sostenible y el tema de difusión concientización y comunicación que es el posicionamiento de áreas de montaña porque si bien somos países de montaña no necesariamente las montañas están en el top de las agendas políticas públicas y eso merece un esfuerzo adicional entonces ¿por qué también les compartimos esto? porque este trabajo ha sido un trabajo muy intenso de intercambiar información de intercambiar prioridades y expectativas que tienen los países tomando en cuenta que cada uno ha seguido en los últimos años rutas distintas que han ido consolidando poco a poco la gobernanza en temas de montaña en sus propios países entonces llegar a este acuerdo a estos dos productos como la hoja de ruta y el plan de acción merece pues ha merecido el esfuerzo porque nos permite tener claridad en el rumbo en el que estamos yendo perdón entonces ¿por qué trabajar en este tema de la gobernanza? ¿no? porque aquí quería dejarles cuatro ideas claras una que suman ¿no? a lo que ya se conversó previamente entonces una es poder enfrentar estos retos comunes ¿no? tenemos retos comunes y respecto a los temas de cambio climático hídricos reducción de la pobreza y afrontar estos retos de manera común nos ayudan también a construir a construir instituciones ¿no? mucho más más resilientes y que podamos intercambiar estos aprendizajes o escalar aprendizajes que nos ayuden a ganar tiempo por decirlo de alguna manera y mejorar también la articulación que podamos tener entre los países entre las plataformas entre los espacios de coordinación que existen luego otro punto importante es contribuir a apoyar los esfuerzos ¿no? de los gobiernos que se dan ahora les voy a comentar un poco para que tengan un panorama ¿cómo van avanzando cada uno de los países? ¿no? y esto es bien interesante porque a veces los países les cuesta un momento salir de su prioridad nacional de su política específica para entrar a la parte regional y también es un reto para todos los países llegar de lo nacional a lo local entonces ¿cómo podemos aportar ¿no? apoyarnos entre estos espacios para superar estas barreras que tenemos a lo largo del tiempo luego otro punto importantísimo en general es tener esta base de evidencia sólida ¿no? hay muchas iniciativas muchos procesos de investigación que tiene que ser mucho más efectivo su efecto en la toma de decisiones para diseñar políticas para hacer procesos de planificación que permita también ser bien consecuente y coherente con las políticas y prioridades nacionales respecto al desarrollo de investigación y desarrollo de evidencia para la toma de decisiones y evidentemente otro punto que la gobernanza nos aporta es tener un enfoque holístico ¿no? es a veces tiene sus bemoles enfocarnos en una temática concreta en una en una coyuntura actual en la cual la multiescala la multisectorialidad el multifoco es es indispensable entonces concretar estos enfoques nos va a aportar también al desarrollo de nuestros países de montaña y evidentemente de la población entonces aquí quiero compartirles hay así como hay muchos conceptos respecto a gobernanza también Emily nos nos contó algunos algunas dimensiones ¿no? que ella identificaba para la gobernanza aquí quiero compartir con ustedes un poco algunos de los que en algunos conceptos mencionan como los principios de gobernanza ¿no? en los cuales vamos evaluando vamos dándole seguimiento digamos a lo que va sucediendo en la iniciativa y con los países que nos permita enfocarnos en cuáles son los puntos de mejora o los puntos en los que tenemos que intercambiar más para aportar a cada uno de los países uno de estos principios tiene que ver con los roles funciones claros ¿no? para poder tener el diseño de políticas y su implementación ¿no? aquí una reflexión por eso también les mostré el camino que ya tenemos claro dentro de la iniciativa con la hoja de ruta y el plan de acción porque sin esos nortes todos los esfuerzos que hacemos pueden hacer más complicada nuestra acción entonces aquí algo interesante que quería compartir con ustedes en la próxima presentación les van a dar mucho más información al respecto pero quizás algunos de ustedes si lo saben otros no hay cuatro países de la región que tienen espacios de gobernanza específicos en temas de montaña ¿no? y es interesante para nosotros darle un seguimiento de cómo van trabajando qué van haciendo porque no todos son iguales ¿no? y cada uno tiene aprendizajes absolutamente distintos y valiosos entonces ¿en qué países ya tenemos este trabajo? por ejemplo en Argentina que tiene el Comité para el Desarrollo Sostenible de las Regiones Montañosas y va a ser interesante la próxima presentación porque se constituye el 2005 y se formaliza el 2020 entonces ha habido todo un trabajo interesante ¿no? de estudiar y de entender este comité específicamente entre sus funciones principales tiene definir propuestas para desarrollo sostenible ¿no? y coordinar actividades para constituirse una instancia de articulación de estrategias entonces si vemos dentro de sus funciones ¿no? tiene incluso la expectativa de fortalecer las políticas movilizar recursos coordinar estratégicamente planes y programas y cómo funciona por ejemplo en el Perú el Perú también tiene un grupo este es un grupo técnico de montañas ¿no? que también más el 2002 se consolida digamos el 2015 este grupo a diferencia del anterior por ejemplo si está mucho más enfocado en ser una instancia consultiva de asesoramiento y concertación en espacios muy muy principalmente ligados a lo que es el Comité Nacional de Diversidad Biológica ¿no? y tenemos también uno de los más nobles ¿no? que es el Comité Venezolano de Montaña que se crea en el año 2020 y este comité incorpora la gestión integral de los ecosistemas de montaña en procesos de planificación y promueve proyectos de investigación aplicados para la sensibilización tiene también una serie de funciones con una resolución de generar estrategias de divulgación elaborar propuestas entre otros y también tenemos otro Comité Nacional de Montañas este stick es muy específico también el de Chile en el 2014 fue creado porque el objetivo de este es asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores en temas en instancias diferentes respecto a a los servicios que los estados tienen que dar y las instituciones vinculadas a los objetivos de la Alianza para las Montañas ahí vemos que hay una conexión con un compromiso digamos internacional algo similar en los cuatro es que están formados principalmente por instituciones públicas salvo el Grupo Técnico de Montañas de Perú que también nos lleva a una reflexión de cómo estamos trabajando si bien la multisectorialidad como en el tiempo podrían estos espacios de gobernanza a nivel nacional incluir la multiescala o mejorar la multiescala y por qué no la articulación con espacios científicos y de la sociedad civil entonces tenemos otro principio de gobernanza que es el tema de que es importante para consolidarla el principio que tiene que ver con producir actualizar compartir de manera oportuna esto es bien importante oportuna información consistente comparable relevante que nos pueda guiar para evaluar promover políticas de montaña entonces cómo vamos aquí y también ya lo mencionó Emily con estas distintas plataformas no voy a volver a mencionar la red de gloria la de bosques porque ya la han conocido se les va a dar información pero estoy mencionando aquí algunas como la plataforma de indicadores socioambientales en la región andina estos esfuerzos de acercar información sistematizada procesada que facilite la toma de decisiones a diversos niveles son absolutamente valiosas y en la región se han desarrollado se vienen desarrollando o se quieren potenciar ¿no? porque este tipo de herramientas va a ayudar digamos a nivel nacional y local a tomar este tipo de decisiones otra plataforma ha sido trabajada con el programa de Naciones Unidas en el marco de adaptación en los Andes que es esta comunidad de práctica que nos puede dar también información esta es más específica temas de adaptación a cambio climático pero otra vez nos da la oportunidad de conocer experiencias y aprendizajes ¿no? en los siete países de la región relacionados a los temas de adaptación a cambio climático y ya lo mencionó Emily también el portal de adaptación en las alturas que esto no es solamente para la región es importante a nivel de las montañas y lo valioso es poder tener esta conexión porque si bien socioeconómicamente o culturalmente no somos iguales todas las cadenas de montaña sí que tenemos muchas veces conexiones en temas en algunos temas en especial que vale la pena potenciar entender y por qué no adaptar a nuestra realidad entonces otro principio más de gobernanza es asegurar ¿no? que los marcos puedan ayudar a movilizar y asignar recursos financieros de manera oportuna eficiente transparente oportuna y aquí esto es bien importante porque somos países en los que lamentablemente nuestra historia nos ha hecho volvernos justificadamente desconfiados entonces la reputación es absolutamente valiosa en todo tipo de plataformas a diferentes escalas por lo cual tener procesos de transparencia es indispensable y también que los productos que se den de los diferentes que pueden haber se presenten de manera oportuna ¿no? eso es parte de mostrar también la eficiencia que estamos desarrollando entonces ¿cómo podemos movilizar y acceder a estos recursos financieros? bueno Emily también ya lo mostró y aquí les quería contar digamos cómo a nivel de la región hemos pasado estamos pasando por esta etapa de poder diseñar una propuesta hacia el fondo de adaptación específicamente que es una propuesta desarrollada con un enfoque regional y para esto tuvimos que desarrollar un punto inicial que fue tener una suerte de línea de base que nos evidencie la vulnerabilidad de los ecosistemas de montaña y de las poblaciones de montaña respecto al cambio climático esto es bien importante porque no teníamos un documento o no teníamos un panorama que incluya los siete países de la región o eran los más australes o los más tropicales ahora sí lo tenemos y con esto se nos hace mucho más sencillo poder consolidar una mirada regional y acceder a fondos de carácter regional porque algo distinto a este camino que estamos recorriendo es que a diferencia de otros proyectos regionales que se han creado a partir de una convocatoria de una cooperación esta es una experiencia en el cual se están uniendo a los países a voluntad propia digamos a iniciativa propia para poder acceder a fondos de carácter regional que para los andes o en general para Latinoamérica no han estado están subutilizados porque el fondo de adaptación principalmente canaliza esto hacia los fondos asignados a los países que tenemos ahora bueno este estudio nos ha permitido identificar siete cuencas emblemáticas que han sido seleccionadas por una diversidad de criterios y trabajados estrechamente con las autoridades nacionales encargadas de los temas de adaptación a cambio climático ustedes van a poder acceder al resumen regional en el cual van a poder visualizar información sobre las cuencas pero sobre todo sobre cómo es que estamos orientando o esperamos orientar el desarrollo futuro de propuestas de carácter regional que afiancen estos estos aprendizajes que podamos tener y afiancen también el espacio de la iniciativa Andina de Montañas porque definitivamente el mantener una iniciativa como esta necesita y demanda de recursos por eso parte digamos de la propuesta es consolidar aún más y darle sostenibilidad a la iniciativa que a lo largo del tiempo ha venido siendo principalmente financiada por diversos proyectos de la cooperación suiza con siempre el soporte de Condesa otro principio de gobernanza es desarrollar marcos regulatorios sólidos y que sean implementados y aplicados de manera eficaz aquí quiero hacer la salvedad de que no necesariamente todas las leyes son necesarias no crear nuevas leyes es la solución específicamente pero muchas veces aplicarlas de manera correcta puede ser una interesante opción y transversalizar temas como la gestión de las montañas en temáticas ya específicas como la gestión del agua la adaptación a cambio climático en algunos casos también la mitigación a cambio climático puede ser mucho más provechoso que tener una ley específica pero en otros casos dependiendo de la coyuntura cada país es distinto sí que una ley específica puede ayudar a regular y tomar decisiones sobre ecosistemas que son vulnerables específicamente entonces aquí solamente les voy a hablar de dos casos quedan cinco minutos Karen perfecto en dos casos que hablan sobre la política sobre instrumentos de política uno es la política nacional para la gestión sustentable de las montañas de Chile este documento está en proceso de evaluación también pero es interesante por el aprendizaje sobre la participación ciudadana se considera uno de los procesos participativos más eficientes que han habido por la cantidad de mecanismos que han tenido que esto es interesante para aquellas nuevas opciones y también por el empeño digamos que se han puesto respecto al cumplimiento de los compromisos internacionales que se dan son bastante claros pero este es un proyecto que está esta es una política que está en proceso de reevaluación nuevamente ¿no? Otro tema interesante es el plan de acción del plan de acción nacional de Páramos esto es de Ecuador ¿no? También ha tenido una interesante experiencia en participación ciudadana y también respecto a institucionalidad y gobernanza por los diferentes digamos niveles de trabajo que ha habido con el grupo nacional trabajo de Páramos con la comunidad de prácticas que es también de montañas han conseguido digamos espacios específicos o días específicos momentos de reflexión específicos como el día de los Páramos entonces vemos que van cómo vamos a ir avanzando Perú también tiene una política nacional en glaciares y ecosistemas de montaña en proceso pero está también en revisión ¿no? Otro principio para ir ya terminando es mejorar las capacidades de las autoridades y de los actores claves ¿no? a fin de afrontar la complejidad de estos desafíos entonces aquí este es un ejemplo en el que estamos todos ¿no? el IPROMO que se viene consolidando a lo largo de los años el principio de integrar marcos globales regionales nacionales y locales esto es algo muy constante porque no podemos perder el foco de los diferentes niveles ustedes ya deben saber que tenemos toda una agenda marco respecto a cambio climático desertificación biodiversidad desastres los ODS pero en los últimos años sí hay que tomar atención a que hay un llamado a la acción ¿no? por ejemplo de la cumbre de alta montaña de la organización meteorológica tenemos ya varios de ustedes saben del IPCC el sexto informe del 19 del 2022 el reporte del grupo de trabajo también tenemos una agenda global de montañas ¿no? ahora después de la sexta reunión global de la alianza hay cuatro hay el tema de acción climática restauración también tenemos que dar seguimiento a este plan de acción de desarrollo de regiones montañosas que está proponiendo Kirgistán que dentro de las expectativas que tiene es implementar un fondo de desarrollo para países de montaña pero esto está en proceso hay que darle seguimiento no perderlo de vista como quizás ustedes también ya sabían el 2025 es el año internacional de la conservación de los glaciares como los Andes ¿no? siempre emblemáticos por el efecto del retroceso de los glaciares y sus efectos en nuestras sociedades ¿cómo vamos a afrontar esto? ¿cómo vamos a presentarnos el 2025 si tuviéramos algo a nivel de la región sería estamos a tiempo ¿no? de organizarnos también cómo va avanzando la hoja de ruta de la red mundial de reservas de biosfera de montaña que se ha reactivado hace poco ya tienen líneas de trabajo específicas las pueden ver aquí mencionadas ¿cómo vamos a ir integrándonos con la estrategia andina para la gestión de riesgos de desastres la carta ambiental andina ambiental que mencionó Emily ¿cómo insertarnos en esta agenda del foro de ministros de medio ambiente que se da constantemente? uy creo que se me bloqueó esto ahí está entonces para finalizar ¿qué retos pendientes tenemos? bueno gestionar la escala apropiada dentro de nuestros sistemas de gobernanza esto quiere decir mejorar la escala regional en la articulación entre la regional y la nacional y dar un soporte para llegar a la escala más local y mantener una constante comunicación entre los diferentes niveles una fortalecer capacidades de las autoridades es complejo es multitask este este desarrollo de capacidades y esto tiene que ser constante seguir posicionando las montañas en la agenda política de los gobiernos seguir fortaleciendo la representación regional en la toma de decisiones y aquí es bien interesante porque muchas veces las posiciones de los países conocemos son soberanos independientes sin embargo siempre animamos a desarrollar voces comunes ¿no? porque el trabajo en alianza el trabajo más articulado en posiciones o propuestas comunes si no se quiere dar la palabra posición son de las estrategias más exitosas que se puedan dar en diferentes tipos de negociación y bueno seguir compartiendo y escalando prácticas de adaptación a cambio climático es algo un problema inminente que tenemos todos y este aprendizaje constante nos permite nos permitirá tener un desarrollo más eficiente también esto se me está colgando si me ahí está bueno los invitamos a que revisen la página web de la iniciativa Andina de Montañas pueden acceder también en Quechua y en Aymara van a ver buena parte de las publicaciones que están acá y vamos a incluirlos también en la lista para que puedan recibir las noticias constantemente bueno muchas gracias eso es todo muchísimas gracias Karen qué presentación tan completa sobre cómo está el panorama de la gobernanza en los Andes no olviden que después de las tres presentaciones tenemos dos más vamos a tener un bloque digamos común para preguntas y respuestas de los tres expositores del día de hoy a continuación entonces quisiera enseguida darle la palabra a María Lidia Testani voy a presentarla ahora María Lidia es licenciada en ciencias biológicas es especialista en ictiopatología y monitoreo de cuenca ha coordinado múltiples proyectos relacionados a escuelas de montaña cambios de la matriz energética valor agregado de productos de montaña y fortalecimiento de la gestión participativa ha trabajado por más de 25 años en gestión de política pública en el ámbito ambiental en relación a las áreas de montaña actualmente es la secretaria técnica del comité para el desarrollo sostenible de las regiones montañosas de argentina cargo que ocupa desde el 2005 bienvenida María Lidia gracias por acompañarnos en el IPROMO María Lidia nos va a hablar sobre articulación para la conservación de las montañas la experiencia del comité de argentina adelante muchas gracias Saskia bueno me escuchan bien no cierto te escuchamos muy bien bien bueno antes de compartir pantalla a todos quería saludarlos a todas y a todos a varios conozco no solamente de Argentina sino de otros países así que es un placer y un gusto estar con todos en el año 2021 fui alumna de este gran curso y aproveché sumamente así que muy contenta de tanta convocatoria que han tenido bueno la propuesta es voy a compartir pantalla pero estoy a disposición fuera de las preguntas que se hagan hoy de todo lo que quieran consultarme a través del mail y la idea es un poco hacer un resumen de las propuestas y lecciones aprendidas no me he visto mal ahí la vemos ¿me entiendes? sí bueno bueno la propuesta desde como me anunció Saskia yo soy la secretaria técnica desde el Comité Nacional de Montañas de la República Argentina y en realidad lo primero que les quiero contar es que voy a hacer una introducción teórica al tema y voy a ir a la práctica y al proceso de construcción de este comité bueno primero vamos a hablar de gobernanza ambiental ¿qué es gobernanza ambiental? la gobernanza ambiental es un enfoque político que propone establecer redes en distintos niveles de gobierno para la implementación de políticas públicas con perspectiva ambiental en los aspectos centrales tenemos que tiene múltiples alcances de lo global a lo local multiplicidad de actores eso nos lleva a pensar que las coordinaciones de estos procesos son delicadas y que necesitan de objetivos claros y de hojas de ruta precisas el tema de la transectorialidad es muy importante porque supone el reconocimiento de un enfoque holístico y en realidad que excede el ámbito sectorial y eso hace que la necesidad de complementar las acciones a través de distintos ámbitos no solamente a nivel internacional nacional regional y local eso nos propone una articulación y una coordinación interinstitucional las políticas deben ser integradas y también hay un sistema que no no lo estamos realizando desde el comité nacional pero lo explico en el ámbito de la gobernanza ambiental que es del partenariado entre el estado con las múltiples representaciones y la sociedad civil ahora vamos a cómo se generó el proceso desde desde el comité de montañas y cómo se explica esta coordinación interinstitucional que en realidad es un proceso de interacción es un proceso de construcción colectiva y que siempre necesitó de tener de una identidad propia es un proceso en el cual en virtud de una o más organizaciones crean y utilizan normas de decisión vigente que han sido establecidas para asumir colectivamente un ámbito común de funciones depende del número de organismos y sectores involucrados de los plazos que se llevan adelante entre los acuerdos y las etapas del ciclo de las actividades que se llevan a cabo de la coordinación y su objetivo es ir avanzando en un proceso gradual aquí hablamos de coordinación negativa y positiva que a veces es complejo desde lo teórico explicarlo pero les voy a dar con un ejemplo concreto el comité de montañas cuando se comienza el proceso que es en el año 2005 en realidad veníamos de un proceso en el que la Argentina en el 2002 ya adhiere como venía explicando Karen en el tema de la alianza para las montañas que es una plataforma mundial y en realidad la Argentina como país adhiere a esta alianza en el 2002 con la proclamación de Guaraz desde Perú la importancia de las montañas a nivel mundial como faros del mundo como cuna de biodiversidad en el año 2003 se celebra la primera vez el año internacional de las montañas el 11 de diciembre como para concientizar colectivamente la importancia de estos ecosistemas frágiles y la Argentina a través de un acta constitutiva que se celebra en nuestra cancillería argentina nuclea a ocho organismos de estado con incumbencia propia en temas de montaña ¿qué sucede ahí? el lugar donde yo pertenezco que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en ese momento ejerce la presidencia del comité y también el secretariado técnico y la cancillería como siempre el punto focal político del comité ahí hablamos en un primer instancia de coordinación negativa no por la palabra negativa sino por el proceso en que cada organismo cumplía su función como compartimento estanco a lo que queríamos ir con este proceso era a llegar a un proceso de integración un proceso más virtuoso entonces ¿cómo fue la posible secuenciación de este proceso? en realidad cada organismo tiene su propia incumbencia temática y sus decisiones son independientes en el tema 1 ¿qué era lo importante? la comunicación entre organismos y el intercambio de información lo tercero relevante la consulta al mismo tiempo que se consulta entre los organismos sobre su propio acionar se inicia un proceso de consulta entre ellos y de sus propios lineamientos ¿y qué es lo importante? es evitar la divergencia entre los organismos todo esto que les cuento está en el marco de la bibliografía que también se marca que es importante porque le da un basamento teórico a estos procesos de gobernanza en cada país ¿qué fue importante? la búsqueda de acuerdo y consenso los organismos que trabajaron en forma incoordinada a través de este comité o en su momento también pueden ser comisiones o proyectos pero esto hablamos del comité y el reconocimiento de su interdependencia el arbitraje cuando las diferencias existen entre los organismos no se puede resolver por mutuos acuerdos se da lugar a un arbitraje en el caso del comité nunca ha sido necesario pero es un proceso teórico establecimiento de parámetros para el trabajo en conjunto entre organismos un organismo central que agrupa en este caso siempre fue el ministerio de ambiente no por una elección particular sino por la transversalidad temática y el punto focal internacional siempre lo llevó a cabo la cancillería también por su incumbencia en todo lo que era nuestras relaciones internacionales y un establecimiento de prioridades gubernamentales fijación de prioridades y lineamientos políticas y un diseño y ejecución de estrategia gubernamental bueno en este marco les quiero presentar al comité para el desarrollo sostenible de las regiones montañosas de la república argentina que en la actualidad está formada por 29 organismos de estado que como bien explicó Karen tiene una plataforma de articulación en este momento en el año 2020 tuvo un proceso de cambio por un estatus cambio de estatus institucional a través de la resolución ministerial de este ministerio en el cual a través del boletín oficial crea este comité pero en realidad es un cambio de estatus la creación es del 2005 en el marco de este comité de todos estos organismos que tienen que ver con áreas protegidas con educación con salud con agricultura con el tema de imágenes satelitales con el tema de riesgos cultura estadística la parte de tecnología industrial política hídrica glaciología todo lo que tiene que ver con la cartografía con el turismo con la parte de las energías renovables con lo que tiene que ver con seguridad a través de la gendarmería y el ejército con lo que es planificación estratégica territorial y lo que es la parte del consejo federal de ambiente que nos representa nuestras provincias la argentina es un país con una forma de gobierno representativa republicana y federal y tenemos 23 provincias y aparte la ciudad autónoma de buenos aires y eso hace que nuestro comité también tiene una representación de las provincias en el comité como dato no menor hasta el 2014 también tuvimos un consejo asesor de los grupos mayores con organismos no gubernamentales con municipios con academia que eso pensamos retomarlo y tenemos como la firme voluntad a través del año próximo esto se discontinuó por un tema de presupuestario nuestro que no pudimos generar un proceso de participación de todos y bueno y esta dificultad hizo que la resolución del 2002 del 2020 se plantea nuevamente la incorporación como tiene que ser y la mayor participación en estos comités nacionales bueno ahora paso a comentarles los ejemplos que me interesa en esta instancia de cómo articulamos entre distintos organismos de estado y en algunos de ellos también son de procesos anteriores que intervinieron municipios y organismos no gubernamentales en realidad cómo accionamos desde distintos proyectos que se llaman grupos de proyectos que se hacen grupos de trabajo con una línea temporal y cómo generamos procesos participativos y que les da una documentación muy importante para toda la comunidad bueno en realidad también comentarles cómo se articula a través de las distintas plataformas la iniciativa Andina de Montañas la Argentina forma parte de esta iniciativa a través de nuestro ministerio como punto focal técnico y a través de la cancillería como punto focal político bueno como les comentó Karen esta iniciativa fue muy importante para Argentina porque se promueve en el año 2007 en el marco de la alianza para las montañas pero se realiza la reunión en la ciudad de Tucumán en la ciudad que se generó la independencia de nuestro país una ciudad emblemática históricamente y ahí nace esta iniciativa que tuvo distintos periodos y que en los últimos años ha tenido una importancia una importante potenciación y bueno y en eso tiene mucho que ver la Secretaría Técnica a cargo de Condesan que ha fortalecido el trabajo de las distintas mesas de trabajo y y las distintas acciones que hemos concretado para llevar a cabo incluso esta posibilidad de contar con un proyecto regional que nos aúna a todos en realidad la cordillera de los Andes no conoce de límites la cordillera de los Andes nos une geográficamente nos une en el idioma y nos une también en la historia siempre en la historia de Mitre de San Martín San Martín decía que su gran desafío no eran el ejército que tenía que ir a luchar sino esos grandes montes que debía cruzar así que desde la historia también nos unen y me parece importante que fortalezcamos esta iniciativa a nivel de la Alianza para las Montañas como les comenté la Argentina forma parte desde el año 2002 la Secretaría está en la FAO en Roma y bueno articula muchos proyectos en el mundo bueno ahora les voy a contar específicamente un proceso interesante que tiene que ver con que la Argentina cuando se genera hace unos años en el año 2010 el proyecto un proyecto regional participativo de los siete países nos encontramos que la Argentina no tenía definición propia de montañas o sea todos los países medimos a través de una grilla en común por altitud y ahí creímos que debíamos superar este proceso y tomamos incumbencia con los organismos específicos como les venía contando la coordinación desde los distintos estamentos de incumbencia llámese el Instituto Geográfico Nacional y el Servicio Geológico Minero se pusieron a la carga de este tema y generamos una definición propia que solamente sabíamos hasta ese momento que España contaba con definición y bueno este ejercicio que fue un trabajo arduo y que hoy ya tiene una publicación no solamente definió las montañas desde el punto de vista geográfico con una elevación natural de más de 300 metros sobre el nivel de base sino con una pendiente desde la cima a la base y desde reconocimientos desde el punto de vista geológico como una geoforma compleja con una interacción tectónica y procesos superficiales condicionados por el clima y a su vez definió lo que era un sistema montañoso que tenía que ver en cuanto al conjunto de montañas a su edad a su génesis incluyendo las planices de altura esto es que nos llevó a determinar una clasificación propia para la República Argentina en altiplano alta montaña montaña sierra y colina por lo cual la Argentina desde un cálculo solamente andino que contábamos con un 19% de superficie de montañas pasó a tener una caracterización de un 30% caracterizado por distintos sistemas montañosos que aquí se los paso a mostrar este es nuestro mapa de Argentina en lo cual están definidas las superficies de cada provincia como les dije tenemos 23 provincias y en las cuales solamente 5, 6 o incluyendo la ciudad de Buenos Aires que no tienen superficie en montañas todas las provincias de la República Argentina tienen un porcentaje mayor o menor en montañas saliendo ya del sistema solamente andino y reconociendo algunas provincias perdón bueno y reconociendo solamente algunas provincias con un porcentaje mayor como la provincia de Pocos en relación a su superficie bueno continuando con la explicación me parecía muy oportuno explicarle ejemplos específicos de gobernanza y de acción en terreno estos son ejemplos de en la provincia de Mendoza de socioecosistemas en realidad hay una interacción entre lo biofísico y la comunidad estos lugares que se refieren a específicos a lugares de montaña nosotros en su momento desde el comité de montañas contamos con fondos muy pequeños desde provistos desde la FAO que se llamaban proyectos Telefood que eran para asegurar proyectos en lugares de comunidades de una pobreza bastante extrema y eso nos permitió llegar a la provincia de Mendoza articulando con distintos estamentos del comité nacional nos encontramos con lugares sumamente áridos las montañas en estos lugares están en zonas muy áridas con un impacto al cambio climático muy extremo para los que no conocen los lugares son lugares con amplias diferencias térmicas y a su vez lugares donde el viento sonda es imperante entonces el desafío de estos lugares a través del Ministerio de Educación con la presencia también del Ministerio de Agricultura con la presencia del Instituto de Tecnología Agroalimentaria Alinta con la presencia de Gendarmería que fue puntal en estas zonas nos encontramos que estas escuelas de montaña necesitaban contar con un espacio didáctico y educativo que era contar con huertas por eso van a ver los distintos lugares por ejemplo acá es el terreno cuando recién se empezó con el cimiento acá estamos con el lugar donde se genera el hipernáculo para la huerta y esto como verán está más hundido porque significaba por las implemencias del tiempo y también porque en su momento tomamos nota en cuanto a los organismos que nos informaron de este lugar y también aquí se involucró mucho el municipio de Luján de Cuyo para darnos explicaciones y aportes sobre el lugar que íbamos a hacer el proyecto acá nos encontramos lo que les quiero contar como relevante de estos proyectos que como les dije fueron proyectos semillas de muy poca envergadura económica que estos proyectos finalizaron en el en el 2015 y estos proyectos los seguimos monitoreando a través del comité a pesar de no hacer aportes económicos y la última las últimas fotos como verán aquí o sea aquí es cuando estábamos en el proyecto en el 2015 y esta última foto se refiere a hace pocos meses que en realidad este proyecto se empoderó por la comunidad este proyecto genera acá estamos hablando de una planta de habas pero también hay otras hay aromáticas hay tomates hay zapallo y todo esto generó un proceso que la comunidad lo empoderó y lo y lo potenció por eso nos parece que son oportunidades únicas que son trabajos exitosos dentro de la gobernanza donde los monitoreamos pero se generó un nivel de confianza que la comunidad lo pudo como potenciar a su vez esto los beneficiarios fueron 85 alumnos pero 200 familias y como como dato interesante es que estos alumnos generaron su replicabilidad en sus casas cada uno no en casi todo pero hay un porcentaje importante que tienen su huerta en su propia familia y también la comunidad generó un fondo rotatorio lo que le significa que hacen trueque con estas verduras o también en algunos casos hacen una venta mínima para comprar productos escolares así que esto nos significó un gran aporte en el marco de un comité de gestión pública y que pudo potenciar y empoderarse en las comunidades bueno este es otro proyecto que me parecía interesante contarle es un proyecto que se llevó a cabo en la quebrada de Mahuaca en realidad en el 2015 esto se articuló desde nuestro ministerio pero también con aportes de agricultura familiar con aportes del servicio de sanidad agroalimentaria del cenaz argentino en este proyecto no solamente se compraron los materiales sino también el equipamiento que ven en la foto esta comunidad no estaba conformada a nivel lo que nosotros llamamos o sea era una comunidad que no tenía una base de cooperativa y a través del proceso de agricultura general de agricultura familiar se generó una cooperativa que tiene jurídicamente habilitada y esto le permitió crecer enormemente a esta cooperativa de pequeña población y en la actualidad tienen no solamente el producto de miel sino otros productos esta miel se llama Muña Muña y es una comunidad campesina indígena y tiene su propia página web y ha generado un proceso muy importante de trabajo con una gestión que le permite no solamente apropiar a la comunidad sino también la posibilidad de generar recursos importantes como les dije de este proyecto nos retiramos pero tenemos cierto monitoreo y consultamos a los interlocutores también este proceso generó un interesante trabajo a nivel de la universidad de Jujuy con estudios de palinología y con trabajo en la formación de algunos técnicos bueno otro trabajo que tiene más que ver con un proceso de demanda como les comenté dentro de las fuerzas de seguridad tenemos al ejército y a gendarmería nacional este es un ejemplo que se llevó a cabo a través de un cambio en la transición de la matriz energética que todos propendemos al 2030 es una instalación de sistemas fotovoltaicos en refugio de montaña en la zona de Pino Achado esta región solamente tenía un generador con productos de gasoil de recursos no renovables a través no tenía luz o sea había momentos del día que no podía contar con la suficiente cantidad de luz disponible y esto generó este proceso de diagnóstico se hizo en el año 2016 hubo una articulación con el ente provincial de energía de Neuquén de la provincia y a su vez con un proyecto de energías renovables y eso permitió que en el año 2022 ya se instalaran estos paneles fotovoltaicos y hoy cuenta en un lugar que es Pino Achado y que es alternancia del Cristo Redentor que es un país es un paso fronterizo que a veces hay muchas complicaciones por el impacto climático bueno este lugar es otro sitio y a su vez ha generado un cambio total en la calidad de vida no solamente de las personas que habitan ahí sino en las personas que a veces tienen que estar más de un día en un lugar de paso bueno el comité antes de seguir con los desafíos les quería contar que no está dentro de las de las imágenes que yo hoy les muestro estamos también con otros desafíos como es prestarle mucha atención en el marco de la pandemia hemos visto como que la gente va a las montañas recorre las montañas y a veces no hay el cuidado necesario a nivel de salud y también los cuidados ambientales que hay que tener en las zonas de montaña que reciben toneladas de basura nos han reportado en el caso de la concagua entonces ahora nos encontramos ante un desafío aprovecho que acá está Juan de Parques como parte de los alumnos y bueno y estamos diagramando la posibilidad de contar con una aplicación telefónica en el marco de una ley de montañismo para un sitio piloto que es tronador y contar con esta aplicación como guía argentina para montañistas y senderistas y tener todos los datos necesarios para cualquier persona que quiera recorrer el lugar y también no solamente contar con la aplicación sino es la posibilidad de contar con una aplicación oficial y que todos los requerimientos técnicos que se necesitan estén en el marco de este comité de montañas como es en el caso que contamos con el servicio meteorológico nacional con el servicio geológico nacional con el instituto geográfico nacional con la administración de parques nacionales que está en el área específica contamos con el ejército con la gendarmería con turismo con el área de turismo nacional y también con el instituto de antropología y pensamiento latinoamericano y el instituto de glaciología y nipología y el ministerio de ambiente por lo cual son organismos que van a aportar todo el basamento teórico para esta aplicación pero bueno estamos con la búsqueda de los fondos y la posibilidad de concretarlo así que en las próximas presentaciones daré más información pero sé que es un tema hoy por hoy de suma necesidad bueno quedan cinco minutos como desafíos consolidar la transdisciplina de incumbencias sectoriales no sean limitaciones en este comité hemos tratado de consolidarlas de no quedar en las incumbencias propias sino traspasarlas pero es un desafío a continuar las recomendaciones de este comité que se incorporan en las políticas públicas la posibilidad de contar con lecciones aprendidas en este ámbito de articulación institucional para resolución de problemas específicos en nuestro desafío el reto de los proyectos presentados como procesos innovadores que logran expandirse en otras escalas que permiten mejorar calidad de vida y mayor inclusión social fortalecer los mecanismos de múltiples competencias que funcionen de forma exitosa bueno aquí están todos los datos de 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 las de las informaciones de nuestras páginas nacionales y el mail comitemontanas arroba ambiente punto go punto ar para todo lo que necesiten en cuanto a información complementaria o o si necesitan alguna otra clase adicional sobre el tema bueno como otro desafío también está la incorporación de la en la currícula educativa de los temas de montaña porque esto es un desafío que es para compartir con los países el tema de de la de la posibilidad de de entender y comprender lo que es la montaña de esa de ese vínculo único entre el cielo y la tierra y de esa incorporación como como siempre como un vínculo de esperanza a a todo lo que es la educación incorporar la montaña como un tema desde los desde múltiples escalas y de múltiples actores como llevarlo a a una posibilidad única y que y que se entienda desde la educación desde el agua que se bebe todos los días que tiene que ver con las montañas y como el impacto en las zonas llanas también tiene que ver con las zonas de montaña bueno muchas gracias a todos y estoy a disposición para las preguntas muchísimas gracias María Lidia qué interesante ver también ya el panorama de gobernanza concreto de un país creo que podemos ver similitudes y también diferencias con respecto a otros países de hecho hay preguntas sobre eso también recuerden que estamos recogiendo las preguntas en el chat ya tengo yo algunas para luego de la siguiente ponencia abrir un espacio de conversatorio con nuestros panelistas quisiera entonces presentarles al siguiente caso voy aquí a proyectar también la reseña profesional de Vicente Polit que es la persona que nos acompaña a continuación si están viendo mi pantalla listo entonces con Vicente a continuación vamos a dar una mirada a un caso de gobernanza local con la creación de un área protegida en una región ecuatoriana de Mohanda Cambugán Vicente Polit Montes de Oca ecólogo y ecologista quitense de Ecuador con estudios en antropología filosofía sociología e historia es magíster en ciencias sociales por la Flaxo de México pero ha dedicado buena parte de su vida a la defensa de los patrimonios natural y cultural fundador miembro y presidente de varias organizaciones no gubernamentales ambientalistas fue presidente del conjunto de organizaciones ambientalistas ecuatorianas el CEDEMA por más de 13 años y en tanto tal fue miembro de organismos públicos de decisión o consulta en temas ambientales desde hace decenios ha impulsado la creación de un área protegida natural en la región de Alance objetivo que cristalizó el 22 del 02 del 2022 desde hace cerca de 5 años Vicente reside en esa misma región muchísimas gracias Vicente por estar aquí con nosotros y te dejo la audiencia para tu presentación estás con tu micrófono apagado por si acaso estimadas amigas y amigos un saludo cordial luego de las importantes exposiciones realizadas tanto a nivel general como nacional enfocar en un caso muy concreto local voy a compartir la tienen por favor en sus pantallas si la vemos en sus pantallas si la quieres poner en formato presentación ahí abajo hay un ícono sí, pero aquí está una franja que me impide llegar a él perdónenme un momento tal vez si dejas de compartir pantalla y le pones en formato presentación ahí quizás quitas la barra del zoom que tal vez es lo que te está molestando la barra del zoom me está complicando sí, eso te decía tal vez Vicente le quitas deja de compartir pantalla y tal vez ahí se te quita la barra y puedes ya ponerle en formato presentación y luego vuelves a compartir a veces molesta esa barra sí, no sé cómo sacarla y si no en presentación arriba en el menú en el PowerPoint arriba en el menú que empieza con archivo inicio, insertar ahí te vas a presentación y también puedes ponerla desde ahí arriba, más arriba justo ahí arriba en el menú justo ahí recorre horizontalmente hasta llegar a presentación la palabra presentación y ahí puedes iniciarla ajá ahí puedes poner desde el principio en la primera opción exacto sí, ahí la vemos completita disculpen proceso y gobernanza del área de conservación y uso sustentable Akus Mohanda Cambugán a pesar de tener un grado de magíster en ciencias sociales obtenido décadas atrás de una prestigiosa entidad de estudios de posgrado en el extranjero me dediqué a la causa ecológica y tampoco en este campo hice la senda de la academia de la investigación y reflexión pausada y sistemática mis dedicaciones y aportaciones fueron prácticas en el movimiento ambiental ecuatoriano y en el campo de la conservación en el centro por ello no tengo mapas conceptuales ni síntesis teóricas que exponer pero tengo experiencias que compartir y es lo que voy a hacer les comparto un proceso largo particular e irrepetible local pero del que cada quien puede sacar conclusiones si a bien tiene empecemos caracterizando el escenario de montaña en el que hemos desarrollado estas actividades el ecuador tiene dos componentes macro uno continental y uno insular y cuatro naturales como los cuatro elementos completamente diferenciadas en francas adyacentes de sur a norte la costa la llanura costera y el mar adyacente el agua la sierra la cadena montañosa de la cordillera de los andes la tierra la amazonia en la parte más oriental el aire y el arquipiélago de galápagos a mil kilómetros de distancia de la parte continental el fuego la primera y la tercera separadas físicamente por inmensa barrera son similares biomas tropicales la segunda y cuarta son completamente diferentes y la altitud juega papel esencial un detalle interesante adicional es que aquí la cordillera de los andes la más larga del mundo un accidente físico verdaderamente notable se cruza con una línea imaginaria la línea equinoxial o ecuador la que por cierto pasa también por galápagos línea con efectos reales climáticos es el juego de la latitud y la altitud si a eso añadimos una línea de agua la corriente marina fría tenemos los elementos para identificar el mosaico climático y de zonas de vida característicos de nuestro país desde paisajes de trótipo húmedo a nevados precisamente el sabio alexander von humbold dijo que el nevado cayambre parecía haber sido puesto por la divina providencia para marcar el paso de la línea equinoxial otro detalle anecdótico es que por el achatamiento de la tierra la cumbre del nevado chimborazo es el punto más alejado desde el centro del planeta importante para nuestra exposición en nuestro país la cordillera de los andes está formada básicamente por dos grandes cordilleras paralelas de sur a norte la y la real u oriental la meseta situada en se llama inter ande de la andina y es la zona en la que se localiza la mayor parte de la población de la región natural sierra en la que en la circunscripción geográfica de Quito pero 80 kilómetros de carretera de la ciudad y separada de ella por un gran cañón y otros accidentes geográficos en una zona de pliegues montañosos junto a la cordillera occidental y a sólo siete minutos de latitud norte se sitúa una región histórico geográfica singular alance o ruta escondida que tiene cinco parroquias la parroquia es la circunscripción política autónoma más pequeña que hay en el ecuador región que se caracteriza por sus grandes patrimonios en el patrimonio natural diversidad biológica diversidad geográfica montañas páramos bosques nativos encañonados cascadas praderas paisajes vertientes en patrimonio cultural tolas pucarás pirámide truncada iglesias monumentales la iglesia de perucho barroco colonial rural joya patrimonial es única en el ecuador identidad tradiciones y fiestas populares esta región ha ocupado y ocupa un espacio geográfico al margen de las grandes vías de comunicación y por sus características geográficas se ha desarrollado de forma relativamente aislada escondida quizá precisamente estas condiciones son las que explican que y esto es un elemento clave de esta caracterización al contrario de lo que pasa en toda la sierra en la parte interandina desde una zona deforestada de sus bosques nativos antropofitia deforestada la llamaba hace varios decenios del botánico Misaela Costa Solís y mayoritariamente arbolada con especies exóticas como el eucalipto aquí han sobrevivido casi de milagro importantes remanentes de la cubierta arbórea y vegetal originaria la conciencia de este hecho motivó a varias personas hace más de dos décadas a pensar en la necesidad de proteger los bosques nativos sobrevivientes examinemos más de cerca el tema de gobernanza atinentes en nuestro caso el proceso es especial lo habitual es que un área protegida sea el producto de la gestión de una organización no gubernamental y o la autoridad ambiental aquí en cambio desde el inicio el proceso fue participativo lo fue la propuesta la fase de consultas la aprobación legal y el plan de manejo el área protegida fue resultado de la iniciativa y propuesta de la ciudadanía y organizaciones locales respondiendo a la conciencia ecológica de importantes segmentos de la población y a una necesidad colectiva y esto se inició como dije hace más de dos decenios las primeras charlas sobre conservación se dieron aquí en la región unos años 90 del siglo pasado las dos primeras fundaciones ambientales locales se instituyeron hace más de 20 años en 2007 hubo un grupo de jóvenes que sembraban árboles y apagaban incendios forestales y además rescataban tradiciones culturales el proceso hasta conseguir el área protegida fue largo y altamente participativo la ordenanza de creación de la cruz requirió casi una década de esfuerzo colectivo apoyado por las cinco parroquias los gobiernos parroquiales y miembros de sus comunidades y por la mancomunidad no central el consorcio de gobiernos parroquiales de esta región que ayudó en la creación del comité de gestión regional que se convirtió en un actor clave del proceso la parte digamos legal del mismo se inició con la invitación que se hizo a la secretaria de ambiente del distrito metropolitano de Quito desde 2008 por la constitución de la república los municipios pueden crear áreas protegidas en sus jurisdicciones invitación decía a que visiten nuestros remanentes de bosques nativos ocasión en la que la parroquia Atahualpa le entregó solicitud formal para la declaratoria de área protegida para sus florestas nativas esa solicitud fue apoyada por la mancomunidad que pidió que se haga una área protegida regional lo que fue inmediatamente aceptado en 2016 mediante consultoría de Ecopar financiada por el municipio se realizó el estudio técnico de base para darle fundamento científico al pedido y la comodidad regional participó activamente en talleres consultas grupos focales inspecciones asambleas luego vino el largo tratamiento de la solicitud y su expediente técnico en la municipalidad con consultas interdepartamentales informes autorizaciones etcétera es decir el ineludible trámite burocrático que duró varios años incluida la pandemia de coronavirus en 2017 la mancomunidad no central realizó sendas asambleas parroquiales para analizar la propuesta de ordenanza en 2019 se dio un paso importante y único mientras lo habitual es que creada oficialmente un área protegida municipal se busca luego constituir su comité de gestión nuestro comité fue fundado como comité de gestión regional Mohandakambugan tres años antes para impulsar la creación del área protegida a los cinco meses se aprobaron internamente sus estatutos y se nombró una directiva muy representativa de los productores entre comillas de los productores y usuarios del agua como propietarios de bosques nativos directivos de juntas de agua propietarios de tierras varios calendantes con bosques nativos un delegado de la comunidad y uno de un gobierno parroquial hay que señalar que por estatutos el comité se constituyó con una visión más amplia no sólo conseguirla y no concedir al área protegida como corazón del desarrollo sustentable regional anclado de los patrimonios natural y cultural abocado a impulsar el sistema productivo y la productividad mediante actividades amigables con la naturaleza el ambiente y la salud de las personas y orientar alcanzar calidad de vida para la población lo que implica la dimensión cultural y humana constituido pudo concretarse la participación del comité de gestión regional en representación de la comunidad regional en el consejo metropolitano de Quito el mecanismo legal de la silla vacía es decir participamos con voz y voto en ese consejo que es el equivalente al parlamento de Quito y el gran día llegó cuando se efectuó histórica sesión realizada en Atahualpa en una fecha singular el 22 de febrero de 2022 un número palindrómico 22 0 22 0 22 la ordenanza se aprobó con el objetivo de preservar el patrimonio natural la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos como la regulación del clima captura de carbono y provisión de agua en toda la región y específicamente para conservar páramos bosques húmedos altoandinos bosques secos subtropicales y hacer uso sustentable de recursos naturales al interior del área y en el área de influencia así el área de conservación y uso sustentable acus mojanda cambugán es una circunscripción territorial especial de 27 mil hectáreas que es parte del distrito metropolitano de quito en la que rigen regulaciones especiales sobre el uso del suelo es un área protegida la misma que fue planteada e impulsada por la comunidad regional basada en el artículo 405 de la constitución ecuatoriana tiene dos secciones la una en el interande y la otra en los declives exteriores de la cordillera occidental esta última sección hace parte también de la región biogeográfica del chocó andino ¿a quién beneficia el acus? a toda la región al lance ruta escondida es decir a sus cinco parroquias y a sus aproximadamente 20 mil habitantes a zonas productivas agropecuarias frutícolas avícolas florícolas y creciente ecoturismo los bosques nativos de Atahualpa proveen de agua a Atahualpa y a las parroquias de Chavezpamba Perú Lucho Pueyaro el bosque nativo de Aloguincho a Pueyaro los de San José de Minas a su parroquia y además la cuenca hidrográfica del río Cubí sostiene una hidroeléctrica que alimenta al sistema nacional los bosques nativos como parte medular del ciclo hídrico y zona de recarga de acuíferos alimentan las vertientes de 25 juntas de riego 2.200 familias regantes para una zona que es granero de Quito con hortalizas frutas otros cultivos de ciclo corto huevos 300.000 diarios y leche 30.000 litros diarios y esta fue una buena razón para motivar a los concejales del consejo metropolitano de Quito a votar a favor de la moción la gobernanza del área está claramente prescrita por la ordenanza se debe hacer mediante cogestión es decir responsabilidad compartida entre la Secretaría de Ambiente del municipio de Quito como autoridad ambiental metropolitana y el comité de gestión regional Mohandakambugan en representación de la comunidad regional esto es entonces estrado y sociedad civil una vez aprobada legalmente el área la forma de consolidarla y alcanzar el cumplimiento de sus objetivos era elaborar y ejecutar el plan de manejo instrumento esencial para lograrlo y para ello en abril de 2022 con un acuerdo entre la Secretaría de Ambiente del Comité de Gestión Regional Mohandakambugan y FAO se conformó la mesa técnica para la elaboración participativa del plan de manejo del ACUS Mohandakambugan que concluyó el 30 de abril de este año la esencia del plan es conservar las formaciones vegetales naturales y aprovechar sustentablemente los recursos mediante el manejo de los ecosistemas a través de programas y proyectos con la participación de diversos actores comprometidos asentados en territorio algunas deflexiones y lecciones aprendidas los procesos sociales involucrados con la creación de un área protegida van en dos vertientes una decisión de la autoridad competente o una solicitud de una organización no gubernamental a esa autoridad por un lado o por el otro un proceso impulsado por movilización ciudadana en base a una necesidad sentida que pide opresión a la autoridad la primera puede quedar simplemente escrita en un decreto la segunda tiene más posibilidades de concretarse por el interés de la ciudadanía y se materializa y consolida con su involucramiento a veces directo para el mantenimiento del área en el tiempo conseguir un área protegida es un proceso largo una sucesión de pasos en la que se da conciencia progresiva y acopio de fuerzas y representatividad la formación de la conciencia social es lenta acumulativa y de largo plazo se trata de cambiar percepciones y actitudes y en sociedades con no muy alto nivel cultural las comunidades se movilizan cuando el avance conciencial está ligado a un interés concreto en este caso fue y es el agua entonces se trata de necesidades y voluntades de un territorio crear el área protegida el tema de la gobernanza es fundamental todas las metas y objetivos del área se cumplen en el primer caso por decisión estatal presupuestos estatales y ejecución mediante la institucionalidad pública esto en una época de crisis como la que vivimos tambalea en el segundo más todavía con presupuestos escasos se cumplen por decisión de la comunidad estos conseguidos principalmente a través de la cooperación internacional mediante gestión de organismos técnicos vinculados a la comunidad y ejecución por parte de esos organismos junto con los beneficiarios que son de la comunidad dadas las circunstancias y eso ocurre en todo el mundo en desarrollo salvo excepciones para aportar a la gobernanza del área hay que apostarle a la consolidación y fortaleza de la representación comunitaria como condición sine qua non el comité de gestión regional mojanda cambugán está trabajando para cubrir esta necesidad y las ayudas de la cooperación internacional serán siempre esenciales y bienvenidas todo para en última instancia conservar bosques y vegetación nativos manejar sustentable e integralmente el paisaje evitando la degradación de la tierra y para sostener una mejor calidad de vida para la población es decir el desarrollo sustentable regional gracias por su atención muchísimas gracias Vicente por compartir con nosotros esta experiencia del área de conservación y uso sostenible mojanda cambugán quería proponerles en este momento hacer la pausa que hacemos todos los días de cinco minutos para levantarnos de nuestras sillas y refrescarnos un poquito y regresamos con las preguntas si alguien quiere anotar algo más en el chat hágalo yo regreso un poquito antes y lo sistematizo también entonces volvemos después de la pausa gracias 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 Gracias. 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 Listo, estamos de vuelta. Muchas gracias. Vamos a empezar con el bloque de preguntas y respuestas. Yo he ido sistematizando algunas preguntas. Quisiera tal vez proyectar mi pantalla para que ustedes puedan verlas. Gracias. Podríamos empezar con unas preguntas para María Lidia. Las he dividido en dos temas porque están preguntando un poco acá sobre el financiamiento, pero también sobre los cambios de gobierno. Entonces voy a leer las preguntas, si te parece, María Lidia. Y te damos un espacio para responderlas. Desde, a ver, tenemos de María. ¿Cómo lograron que el objetivo y la misión del comité no se ve afectado por los cambios de gobierno? Y en la misma línea, Gonzalo pregunta, dado que los sistemas sociales son muy dinámicos, ¿de qué manera les ha resultado mantener el interés de los actores relacionados? ¿Cuáles han sido las principales barreras para integrar distintos tipos de actores en esquemas de gobernanza? Y pasando al tema más de financiamiento, Carlos Saavedra te pregunta, ¿cómo se financia el funcionamiento de la plataforma de montañas de Argentina? ¿Cuenta con un estatuto y reglamento? ¿Qué mecanismos de participación y, perdón, y tiene mecanismos de participación e involucramiento de las instancias? ¿Y de toma de decisiones? ¿Quién ejerce la secretaría técnica de la plataforma? Y, Carlin, ¿cómo captas los fondos para el comité de montañas y poder realizar las diferentes actividades que realizan? Bien, ¿vamos? Bueno, voy respondiendo. En realidad, el objetivo fundamental del comité, aunque subyace, pero ha sido constituir un consenso y un nivel de confianza muy importante. El tema del secretariado técnico del comité de montañas siempre fue un cargo clave técnico. O sea, yo nunca tuve un cargo ni político ni con funciones ejecutivas. Entonces, mi cargo de bióloga, en el marco de este ministerio, permanecí, estoy hace muchos años acá, pero permanecí en la continuidad de ese cargo. Y eso no solamente es una cuestión a nivel personal, sino que al generar confianza, y eso es lo que yo comenté al principio, la coordinación negativa, como estos organismos que venían con su tema, y después, en el 2007, que se genera como un punto de inflexión en esa reunión de iniciativa andina, aparece esta coordinación positiva de que el comité se genera una plataforma, porque todos los organismos sienten que todos tenían algo para ganar. Y eso se suma al ODS 17 de las alianzas estratégicas. O sea, cómo nos sumamos todos desde los organismos de gestión, y a veces no es un recurso económico, es un recurso de los recursos humanos, ¿no? Cómo gestionamos, y eso sumó a que la acción sirviera, a que cada organismo resaltara, porque, por ejemplo, como les expliqué, el tema de la definición de montañas, nosotros hicimos las gestiones, pero después, el libro que se generó en su momento, los recursos vinieron de los organismos miembros de ese momento, no de esta área del ministerio. O sea, esto de una visión compartida, y aceptar los consensos, de las responsabilidades, de monitorearlo, y de tener una hoja de ruta, nosotros, cada diciembre, damos un plan del año siguiente. Y eso genera hasta casi como un colegio, o sea, generamos las reuniones que se van a hacer en el año siguiente con un plan. Y eso hasta ahora, como lección aprendida, ha funcionado, y también como lo que no tiene el recurso un organismo, lo tiene otro. Entonces, esa es la articulación que hemos generado. A ver, no sé qué más preguntaban, Capaz. De la parte financiera, cómo se financia el funcionamiento de la plataforma, cómo captan los fondos. Bueno, en realidad, los fondos que comenté, perdón, ¿eh? No, solo para completar, que sí, bueno, la organización cuenta con estudo y reglamento, mecanismos de participación y de toma de decisiones. ¿Y quién ejerce la Secretaría Técnica? Bueno, primero, como comenté, el comité, la presidencia, la ejerce este ministerio. El presidente es el director nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental Territorial. En este caso es el doctor Guido Veneciale, pero es un cargo político que cambia con los cambios de gestión. Y en el caso de la Secretaría Técnica, la ejerzo yo, que tengo dos secretarias administrativas que asisten en los temas administrativos, y después son todos los miembros de los 29 organismos que tienen un referente técnico y un político, y son nombrados por sus ministros. O sea, se nombran a través de una nota, que nosotros trabajamos a nivel acá institucional, y esas personas son designadas para ser integrantes del comité de montañas. El comité tiene un reglamento propio que se aprobó por unanimidad, y bueno, y dentro del reglamento, aparte de las reuniones y todo lo que hacemos, los subcomités de capacitación, de proyectos, los grupos de trabajo, nosotros nos reunimos cada tres meses presencialmente, pero todas las semanas virtualmente con distintos grupos. Y lo que, cuando nos reunimos mensualmente, es para sociabilizar todo el proceso, pero en realidad la reunión no es casi una reunión de trabajo, sino es una reunión de exponer todo el proceso de toda la semana, que hay reuniones de distinta índole. Es un trabajo intenso de coordinación, pero es la única manera de lograr producto. ¿Y cómo hemos conseguido algunos proyectos? Bueno, a través de FAO tuvimos algunos financiamientos, después son proyectos que otros organismos han conseguido fondos, como fue en el caso del Ejército, lo consiguió a través del proyecto de energías renovables, y ahora estamos con este proceso de iniciativa andina, que comentó Karen, o sea, siempre estamos buscando la manera, apoyando técnicamente desde las mesas de trabajo, y buscando las opciones. En algún momento también estuvimos en un proyecto de turismo, que vino de la cartera de turismo. En agricultura familiar también tuvimos un trabajo de portafolio. O sea, los distintos organismos tienen proyectos, pero el comité no tiene financiamiento propio, más que el recurso del pago de sueldos, ¿no? Pero no tiene, y tenemos una oficina que es para el comité, y tenemos una mesa de trabajo, y bueno, y cada tres meses empoderamos un lugar de, por ejemplo, mañana, la reunión es presencial del comité de montaña, es en el Instituto de Antropología. Cada tres meses buscamos un lugar físico, para que las instituciones a su vez, también muestren, desplieguen todo lo que hacen en montañas. Y eso facilita que otros organismos, que a veces hay cosas que no superan, o sea, acuerdos que se han hecho en temas de Antártida y el Instituto de Tecnología Industrial, se generaron una reunión de comité, pero excedieron la reunión de comité. Y a veces hay muchas cosas que se hacen porque las instituciones no conocen el universo de temas y de incumbencias que se tienen en el Estado. Entonces, un poco también, yo soy una defensora de buscar la manera de salir de la mal llamada a veces burocracia, que se puede gestionar y accionar bien y eficazmente. No sé, a ver si hay algo más. Creo que eso era. Igual, luego podemos abrir el espacio para réplicas, pero ahora me gustaría pasar a las preguntas que tengo aquí para Karen. Tengo dos, entonces también las voy a leer acá. De Guillermo Ontiveros. Pregunta. México no pertenece a la iniciativa Andina en Montañas ni a ninguna otra organización parecida. ¿Qué deberíamos hacer para tener una participación directa en ello? Y Luisa le pregunta también a Karen, me gustaría conocer un poco más sobre el trabajo de gobernanza en los servicios ecosistémicos de áreas de montaña y si han pensado en buscar el pago por los servicios ecosistémicos que brindan estas áreas. Bueno, gracias por las preguntas. Efectivamente, respecto a la primera, México no es parte. La verdad, creo que principalmente para poder ser parte de una plataforma de gobernanza relacionada a diferentes temáticas, lo principal es tener la voluntad política. Eso creo que es lo principal. Existen muy pocas plataformas que sean muy, muy rígidas, que por alguna cierta condición no acepten la participación de un país o institución, pero es un caso muy extraño. Entonces, si México tiene el interés de participar en alguna, creo que es más que todo evidenciarlo, ¿no? A través de una comunicación, de una expectativa, o, por qué no, también de entregar, digamos, parte de su conocimiento, su información, que aporte a la gestión específica a la que se esté desarrollando, ¿no? En este caso, en el tema de montañas. Quizás María Lidia tenga más memoria ahí que yo, pero en algún momento incluso, por ejemplo, creo que cuando se crea, en 2007, en la declaración de Tucumán, estaban incluidos países como Brasil, ¿no? originalmente en la idea de formar esta plataforma, pero, bueno, el camino fue que se vayan uniendo, digamos, estrictamente los países que estamos trabajando ahora, pero eso es, digamos, la respuesta más concreta, ¿no? Es la voluntad política de hacer, de participar, de ser parte de. Y la siguiente pregunta sobre los servicios ecosistémicos, Bueno, venimos como que dándole seguimiento a cómo se está desarrollando el trabajo por servicios ecosistémicos, principalmente en Colombia, Perú y Ecuador, porque es donde más se viene avanzando respecto a estos temas. No te voy a negar que mucho se está vinculando más a los espacios de gobernanza de agua, ¿no? Justamente porque la mayoría de los servicios ecosistémicos o los que están teniendo más agilidad de trabajo son aquellos vinculados a servicios hidrológicos, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en castellano, la OSD, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene estudios específicamente que analizan la gobernanza de agua y involucran, proponen, ¿no? Dentro de las acciones, los servicios ecosistémicos. Si mal no recuerdo, existe un informe específicamente para Perú. Sobre estos temas. Y ahí es justamente donde diferentes iniciativas y el Estado mismo, por lo menos en el caso de Perú, está evaluando cómo hacer mucho más evidente es que en estos espacios, en esta gobernanza, digamos, del agua, el rol que tienen las montañas al respecto, ¿no? Entonces, es un proceso que está caminando, como ya lo habíamos comentado, lo comentó Emily, hay momentos en los que hay que aprovechar si es el sector, si es la temática, si es la coyuntura, pero todo aquello que pueda aportar a tener una gestión más sostenible de los ecosistemas de montaña. Gracias. Muchísimas gracias, Karen. Quisiera leer también las preguntas que se han formulado para Vicente. Entonces, voy a proyectarlas para que puedan seguirme mejor también. de Juan para Vicente. Vicente, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que debieron superar en el proceso de creación del área protegida? Ejemplo, resistencias de propietarios, cámaras, burocracia, etcétera. Y si la reserva incluye tierras fiscales y privadas. Saludos y gracias por la exposición. De Carlin, gracias Vicente, excelente presentación. ¿Podrías decirnos qué organización financia el comité, qué ONG y qué entes del gobierno? Y Mel Becerra pregunta, ¿cómo garantizaron que el proceso de nombramiento del área protegida haya sido participativo? ¿Y cómo garantizan que su gestión lo siga haciendo? Muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, podría decir que no enfrentamos problemas graves, obstáculos. Por supuesto que no. Bueno, más bien ha habido una conciencia generalizada de que es importante conservar los bosques para asegurar la provisión de agua. Esta idea ha calado y creo que todos la aceptan. De manera que no hubo ningún proceso de resistencia. Nadie se opuso. De manera que las dificultades más bien fueron de tipo político, por ejemplo, cuando en el comité, perdón, en el consejo metropolitano hubo un cambio de alcalde o hubo dos alcaldes en un instante. Es más bien la burocracia, la lentitud de los procedimientos, pero en general no hubo ningún problema difícil que vencer y superar. En cuanto al financiamiento, el comité de gestión regional no tiene ningún financiamiento y todo lo que hemos hecho ha sido por trabajo voluntario desde hace muchos años. Ahora bien, es importante que sea por simples coincidencias o porque quizá este proceso ha ido concitando interés y participación de diversos sectores, de población, en fin, se ha ido dando un círculo virtuoso de actores institucionales de fuera, generalmente de la cooperación internacional, organizaciones no gubernamentales que han venido a trabajar en la región. En los últimos años, en estos dos últimos años tenemos un enorme interés de trabajar aquí. Sea porque las condiciones digamos sociales son las adecuadas, porque hay algún grado de conciencia, hay organización de la sociedad civil, porque son zonas también muy productivas, porque hay áreas de conservación, sea por lo que fuere, hay ese interés y entonces tenemos algunas organizaciones que están viniendo. La FAO vino hace poco, en fin, no les cito nombres, pero lo cierto es que esas organizaciones son ya algunas, de manera que con la Secretaría de Ambiente estamos tratando de hacer una plataforma o un comité de articulación y de coordinación para evitar que cada institución de las que acabo de citar haga un trabajo descoordinado, repita procesos, desperdicie recursos y sobre todo obstaculice el trabajo de las otras. Se hace necesario un proceso de coordinación y en eso estamos. es muy probable que algunas de estas organizaciones que están interesadas en trabajar aquí es muy probable que puedan aportar al proceso tratando de consolidar como había mencionado en la exposición al comité de gestión regional que es de alguna manera la columna vertebral de todo lo que ha acontecido en todos estos años aquí en la región. Y la tercera pregunta se refería a la participación. La participación se ha dado fundamentalmente por la convicción de las personas que hemos estado empujando todo este proceso. Trabajar con la gente trabajar con transparencia convocarla participar muy eso porque estoy hablando de 20 años hacia atrás pero de todas maneras la propia municipalidad desde entiendo que algo así el 2013 tiene una legislación interna que promueve la participación ciudadana por eso hay el mecanismo de la silla vacía entonces por ese lado está de alguna manera respaldada la participación y nosotros vamos a estar siempre atentos a que eso se dé y tenga un buen resultado muchas gracias Vicente creo que con eso estamos con las preguntas no sé si alguien quisiera hacer algún comentario alguna pregunta adicional desde los participantes Felipe adelante si quisiera comentar que la temática de hoy está muy buena yo creo que este punto de la de la articulación de las instituciones de las estrategias de gestión integrada de estos ambientes de montaña que muchas veces son limítrofes de municipalidades de estados países solamente quería decirles que estoy muy contemplado en algunas experiencias que escuché y que pude comparar con otras experiencias que tengo hecho acá en este sentido de buscar articulación y sobre todo los grandes desafíos de la continuidad porque todavía tenemos esta cuestión de los cambios de gobiernos locales que muchas veces son un problema para las continuidades de estos arreglos institucionales y creo que estamos encontrando algunos caminos que nos pueden traer algunos resultados quizás mejores de los que hemos tenido hasta ahora es esto una declaración de contentamiento intelectual con este día gracias gracias felipe ese es justamente el espíritu del curso que podamos también gracias a la virtualidad a veces este espacio es un poco frío por no poder estar juntos pero en cambio una cosa positiva es que podemos mostrar experiencias casos lecciones aprendidas de toda la geografía de América Latina de América del Sur entonces podemos aprovechar justamente para conocer eso y por qué no para generar redes también de colaboración y poder fortalecer también los discursos los mensajes que tenemos sobre nuestras montañas entre nosotros y también al mundo porque habría que reconocer también la importancia de nuestras montañas en el rol mundial digamos de control climático de servicios ecosistémicos de la agroecología desde tantos puntos de vista entonces eso perseguimos también a través de este espacio María Lidia adelante no para cerrar y comentar que estamos en un mundo pobre y cuanto más creativos seamos y más nos sumemos en las acciones en común más vamos a lograr o sea tengo varios compañeros ahí del comité de montaña y todos saben cómo remamos y luchamos porque no tenemos recursos pero eso no nos invalida a detenernos porque el mundo está complicado la pandemia nos mostró también que tenemos muchos inconvenientes pero eso no nos debe detener y por eso está muy bueno estas iniciativas como este curso como se logró en el 2021 y estos procesos que serían impensados desde otro tipo de recursos sería lo ideal presencial pero no se puede entonces de no detenerlos eso nada más gracias gracias María Lidia listo si no hay más preguntas o comentarios quisiera comentarles que desde el comité también tenemos preguntas para nuestros panelistas de hoy la idea de este espacio es redondear digamos los mensajes que hemos estado escuchando el día de hoy y reflexionar ya de una manera un poco más integrada sobre la gobernanza de los socioecosistemas aquí en los andes y en general en América Latina entonces bueno yo tengo aquí las preguntas las voy a lanzar pero siempre se puede repreguntar desde los participantes también se puede complementar incluso pues comentar por qué no los temas que vamos a abordar a continuación karen queríamos preguntarte lo siguiente que las montañas de nuestras regiones tienen modelos realmente de gobernanza muy diversos y muy complejos lo hemos visto a través de todas las presentaciones de hoy qué retos crees que nos representa esto este hecho de ser tan heterogéneos y quisiéramos saber si tú ves viable tener una agenda común para la gobernanza multiescala y multiactor sólida para los andes o para toda américa latina a veces vemos como otras cadenas montañosas también tienen experiencias y a veces posiciones quizás más fuertes ya en el escenario mundial digamos entonces cómo podríamos hacer eso nosotros desde américa latina bueno creo que siempre hay que ser consciente de que no hay una receta única eso es súper súper importante y ser consciente de nuestra de nuestro manejo y de diosincrasia también quiero volver a repetir que es particularmente retador para los países latinoamericanos generar espacios como estos por los niveles de desconfianza que tenemos hacia nuestras autoridades muchas veces o hacia colectivos distintos que por buenas situaciones o malas es con lo que convivimos entonces sí que es importante pero creo que algo muy valioso es poder recoger los aprendizajes las experiencias que puedan ser traslapados digamos a la región eso creo que definitivamente es absolutamente valioso y como algo respecto a la posición regional es que muchas veces llegamos con la idea de que tenemos una agenda única por país y cuando empiezas a hacer una evaluación te das cuenta que las similitudes son muy grandes y las prioridades son iguales y las prioridades también se traslapan entonces en el momento de hacer la reflexión es donde empiezan como por voluntad propia a caer todos estos procesos todas estas temáticas estos intereses que nos unen finalmente entonces no te voy a negar que otra vez como un tema de por naturaleza llegamos diciendo no, no me parezco tanto necesitas un proceso de reflexión conjunta donde sales diciendo sí, sí realmente sí tenemos un montón de cosas en común y si bien no necesariamente igual tienes que tener porque no existen en las otras plataformas algo escrito digamos en piedra firmado con 8000 sellos pero sí hay suerte de pactos de propuestas de posiciones conjuntas voluntarias también o que haya un acuerdo digamos pero de una de una performance más general no estamos de acuerdo con los servicios ecosistémicos promovemos los servicios ecosistémicos y finalmente eso sí que te da un soporte incluso a tener una posición conjunta o una propuesta que aporte a desarrollar proyectos de carácter regional eso va a ir cambiando y hay que ir adecuándolo de acuerdo a las oportunidades que se den definitivamente no necesariamente vuelvo a recalcarlo todo lo que está firmado es eficiente pero todo lo que sí puede llegar consensuado sí que lo es mucho más muy bien muchas gracias Karen Lara te damos la palabra hola bueno buenas tardes ya en Buenos Aires y quería agradecer a los expositores en mi caso particular Lidia es una colega de trabajo así que es un placer escucharla aquí compartir la experiencia de la Argentina y los muchos desafíos y retomar un poquito que todas estas iniciativas como bien mencionaba Karen nuestros países nos cuesta articular es un trabajo muchas veces arduo tenemos realidades muy distintas en nuestra región por más que compartimos los andes muchas veces tenemos como mencionaba Lidia avatares políticos o cambios políticos sin tener una voluntad política es difícil crear consensos como mencionaba Karen para trabajar juntos sobre estos temas pero también es cierto que somos una región no de las más ricas del mundo y con los pocos recursos que tenemos como contaba el primer expositor muchas veces con voluntarios trabajamos y articulamos y yo creo que eso es importante de rescatar en nuestra región iniciativas de este tipo con los pocos recursos que tenemos avanzan se construyen y cimentan un trabajo para el futuro en otras regiones del mundo no tienen la ventaja que hemos logrado construir que es la paz hay en muchas montañas del mundo que son zonas de conflicto entre los distintos países que las comparten esto no sucede en nuestros andes somos una región de paz y eso nos da un montón de ventajas comparativas para poder trabajar juntos y tiene que ver como decía Karen en que muchas veces no logramos compartir y no nos podemos identificar a nosotros mismos con problemáticas en común con nuestras diferencias respetar nuestras diferencias y encontrar en los desafíos conjuntos una manera de construir yo creo que todas estas iniciativas y el que podamos cada vez compartir más aunque es trabajoso como mencionaba para la iniciativa Martina de Montaña muchos años para articular pero es un trabajo de construcción y creo que tenemos que también estar muy orgullosos de ese trabajo con los pocos recursos que tenemos con nuestras diferencias culturales sociales políticas incluso en temas que aquí recorren transversalmente políticas medioambientales y posicionamientos respecto del cambio climático no en todos los países que compartimos los Andes tenemos la misma mirada respecto del medioambiente muchas veces tenemos distintas constituciones y sujetos jurídicos de lo que supone el medioambiente o la naturaleza pese a ello encontramos espacios para crear para construir para articular yo creo que más que colocar el punto o el énfasis sobre lo negativo deberíamos felicitarnos a nosotros mismos de que todo lo que hemos avanzado en un universo que es tan adverso no tenemos los recursos que tienen otras regiones para cuidar y proteger sus cadenas montañosas no tenemos los consensos que tienen otras regiones no tenemos la institucionalidad regional que tienen otras partes del mundo pese a ello vamos construyendo de nuestra manera y yo creo que eso es lo que tenemos que el punto de partida para reconocer el trabajo hecho y lo mucho que tenemos por delante la potencialidad que tenemos cuando nos sentamos como decía Karen y empezamos a descubrir que somos muy distintos pero tenemos situaciones que compartimos y que podemos trabajar juntos yo creo que eso es fundamental para el futuro grandes mensajes Karen y Lara que chévere lo comentan también en el chat que sea un territorio de paz imagínense no sé en Ucrania o en muchos territorios convulsos del África no creo que puedan estar pensando en este tipo de temas y también recordar que lo que dice Lara es fundamental el trabajo hecho no olviden que también hablamos de plataformas por ejemplo científicas al inicio de la mañana y estas plataformas llevan décadas por ejemplo levantando información y creo que también hay que reconocer esa riqueza ese trabajo que viene de años y potenciarnos el tema de comunicación también es importante creo que no todos los actores que viven que trabajan por la montaña que reciben sus servicios están al tanto también de estos avances que vamos teniendo y es importante que haya este diálogo multisectorial multiactoral para que todos podamos conocer hacia dónde vamos Karen quieres también hacer una réplica adelante sí solo digamos para cerrarte no sé este pedacito de la de la reflexión es que con el que pensé empecé mi presentación es que somos seres humanos somos personas ¿no? entonces todo esto es un reto de de algo que en los últimos años a muchos nos les cuesta es consensuar negociar trabajar en conjunto parte digamos de tenemos la suerte creo que todos los que estamos aquí de cada día ir desarrollando esas habilidades pero en nuestras sociedades de a poquitos eso se se puede ir mellando entonces esto es absolutamente enriquecedor en cualquier nivel ¿no? desde la experiencia que ha tenido María Lidia la que llevamos a nivel regional lo que presentó Vicente porque lo principal es la capacidad de proponer debe conversar un consenso ¿no? un objetivo común y eso es necesario la generación de confianza otra vez en una coyuntura desconfiada la reputación y eso toma tiempo pero los resultados son absolutamente gratificantes y beneficiosos para todos muchas gracias Karen vamos a continuar con una pregunta para María Lidia pero seguimos digamos en los mismos temas ¿no? quisiéramos preguntarte María Lidia ¿qué estrategias recomendarías tú para mejorar o fortalecer la articulación y la coherencia entre las políticas nacionales y las herramientas y mecanismos de gobernanza a nivel local? dijimos que el comité trabaja en todas esas escalas y a veces pueden haber divorcios diferencias sismas pero ¿cómo articularse a diferentes escalas? bueno en realidad como una propuesta y teniendo en cuenta la soberanía de cada país que es lo que venimos hablando para mí es importante identificar las contrapartes de cada jurisdicción y generar posibles puentes y alianzas eso un poco viene a un tema que en algún momento de la iniciativa lo hablamos que fue con el tema de la definición de montaña que tal vez como ejercicio era conveniente buscar los paralelos de los institutos geográficos de los países y los servicios geológicos y hacer como un puente de articulaciones o de posibles o sea de las lecciones aprendidas bueno esta definición nos aporta en la Argentina con su representatividad y su en su marco de gobierno federal pero bueno de repente hay otras instituciones que podrían trabajar en lo mismo en el marco de eso lo pensamos como un ejemplo preciso pero me parece que eso es como en función de la pregunta que es macro es la importancia de identificar las contrapartes en cada espacio que a veces no no es fácil y que a nosotros en el marco del comité nacional nos facilitó muchas cosas en la articulación con las provincias ¿no? como generar porque también es importante ver en la necesidad de las provincias y las comunidades no estoy hablando específicamente del tema de definiciones sino en el tema a veces de las necesidades que uno plantea un proyecto desde un escritorio y es muy importante saber la realidad local y la necesidad local que también eso a veces nos enoja un poco cuando miramos los proyectos internacionales que hay un marco que no va a la cuestión local hago una síntesis y un ejemplo nosotros en un momento tuvimos un trabajo con pescadores artesanales en ríos de montaña y el pedido era trabajar con toda la línea de frío que es un tema muy importante en la parte íptica o sea la línea de frío puede hacer que un alimento se transforme en mortal o sea las histaminas en los pescados no es lo mismo que la carne vacuna tiene todo un proceso el frío entonces hicimos un trabajo interesante pero en realidad necesitábamos para la zona como unas motonetas bueno el proyecto en vez de conseguir unas motonetas consiguió bicicletas esas bicicletas no eran aptas para o sea era un vehículo que no era pensado para el lugar entonces por eso es todo lo que digo de aceitar de alguna manera estos vínculos y esta necesidad y concretar lo que se necesita porque a veces en eso es que nos quedamos sin la respuesta y también no cubrimos la demanda ante los ciudadanos que la necesitan así que bueno por ahí voy quedo abierta si quieren preguntar más y Lara estás con tu mano alzada pero no sé si es para comentar ahora quedó listo alguien algún comentario alguna réplica Petra adelante sí justo María Lidia profundizó un tema que puse en el chat y que bueno mi ámbito de trabajo es más la ciencia no la academia y claro me gustó al principio creo que el día de hoy fue para mí muy importante de reestructurar mi cabeza así que agradezco a todos los expositores por el trabajo que han hecho y en la primera presentación se pone como las plataformas Gloria la red biológica o sea la red de monitoreo de bosque como parte de la gobernanza cosa que para mí fue nueva para mí esto era como algo ajeno a la gobernanza y a lo largo del día he ido viendo el rol que estas plataformas efectivamente tienen en la gobernanza y ahí me surge un desafío para la ciencia y es cómo se logra levantar estudios que respondan justamente a necesidades locales y no a financiamientos que son con programas y políticas internacionales de gran escala pero que no necesariamente son reflejos de los problemas ambientales que estamos experimentando y ahí dejé el link de un artículo que me llegó hace tres semanas que lo encontré súper aclarador de cómo los financiamientos internacionales y cómo de estas grandes tendencias de acuerdos y políticas internacionales a veces nos desvían de líneas de investigación que que podrían aportar mucho más a resolver los problemas de cambio climático que estamos experimentando ese estudio en particular es de una investigación que se hizo en los años 90 en España donde este climatólogo junto con un equipo de geólogos observa que el cambio de uso de suelo al afectar el albedo local en una provincia de España impide la formación de nubes a partir de una cierta hora del día y ese cambio de albedo local es el que a lo largo del tiempo ha cambiado el clima de toda la región entonces a veces siento un poco como el ejemplo de la bicicleta que por eso me motivé a dar la camina ahí que a veces incluso en la ciencia también sucede que puede que nos estén pidiendo una bicicleta y nosotros llegamos con un avión o nos pidan una moto y nosotros llegamos con un triciclo el ajustar la pregunta de investigación con las necesidades de gestión es como el gran desafío que me llevo yo del día de hoy día de cómo fortalecer aún más este diálogo entre no sé lo que presentó Vicente que finalmente es una iniciativa súper fuerte y potente que surgió pero es de las bases constitucionalmente a veces siento que las gestiones de bottom up así como hablando de tramas tróficas las que surgen de las bases son mucho más coherentes con las necesidades que las que vienen de grandes políticas y probablemente justamente por esto la falta de conexión entre la realidad que se quiere abordar y la proyección como más global que se está hablando en otras esferas en otro espacio como que me quedo con esa reflexión me dio harta vuelta el día de hoy así que agradezco mucho el día de hoy muchas gracias Petra pues vamos a seguir en la misma línea justamente porque ahora quisiéramos preguntarle algo a Vicente un poco retomando esta mirada también del territorio ¿no? del empoderamiento local de los actores que toman decisiones sobre sus recursos entonces quisiéramos preguntarte Vicente ¿cómo ves tú que se podría mejorar la adaptación a las realidades y necesidades locales de los mecanismos de gobernanza diseñados a nivel nacional? o sea justamente esto ¿cómo desde lo local se puede finalmente influir en lo nacional en lo regional de abajo hacia arriba y cómo las iniciativas adoptadas a escala local pueden vincularse mejor a las políticas nacionales ¿no? por ahí nos contaste un poco de la organización de la silla vacía pero no sé si nos puedes dar más luces y más recomendaciones sobre esto gracias primero quisiera contestar una parte de la pregunta de Juan que decía si la reserva si el área protegida incluye tierras fiscales privadas debo mencionar que el área protegida el ACUS Mohandakambugan no tiene ninguna tierra fiscal todas son privadas y este es un reto mayor el lograr trabajar con todos los propietarios concertar con ellos el objetivo es justamente lograr acuerdos con los propietarios para que sigan manteniendo la cubierta vegetal originaria y aquí quisiera mencionar justamente que desde lo local estamos impulsando esta propuesta que no es ninguna novedad y que se hace en muchos países pero que aquí en Ecuador no se ha podido concretar que es la compensación por servicios ecosistémicos curiosamente en el país por mandato constitucional no se puede hacer pago por servicios ambientales porque esto se ve como una mercantilización de la naturaleza pero quizá con otro enfoque las cosas puedan viabilizarse se trata de compensar a los propietarios por haber mantenido la cubierta vegetal por no haberla talado por no haberla usado en sus objetivos u otros incluso incluso se podría hablar de que es una como dicen es un interés como no viabilizar sus propios objetivos económicos ¿sí? tanto por lo que han hecho y por lo que pueden hacer entonces se trata de una compensación nosotros estamos planteando que el municipio de Quito entonces a través de un fondo que podría ser aportado por los usuarios del agua pueda canalizar esa ayuda a los propietarios que conserven los bosques lativos esta es una demanda de la de la comunidad y parece que es no solamente justa sino que viéndola bien es casi una necesidad para que las cosas puedan ser viables como mencioné aquí no hay piedras fiscales no se contemplan explotaciones cada propietario sigue siendo propietario de su bosque de su páramo y por lo tanto hay que concertar con ellos el que sigan manteniendo la cubierta vegetal originaria también sería importante mencionar que desde lo nacional ha habido un cambio fundamental desde el 2008 que es un parteaguas en relación a la gestión sustentable del territorio especialmente para la conservación porque se abrió un nuevo espacio para la conservación de áreas que no pertenezcan al patrimonio de áreas naturales del estado se abrió la posibilidad de que ciertas jurisdicciones de menor nivel como municipios y consejos provinciales puedan establecer sus áreas protegidas que es el caso por ejemplo del RACUS de los que he hablado pero también se abre la posibilidad de la conservación privada como parte del sistema nacional de áreas protegidas pero estos 15 años que han pasado desde que esto se posibilitó son todavía muy cortos en estos procesos amplios sociales que son complejos todavía no hay una legislación ambiental sobre cómo realizar cómo canalizar y cómo lograr que las áreas protegidas municipales provinciales o privadas sean declaradas el municipio de Quito ha sido pionero fue el primero en establecer un sistema de áreas protegidas municipales y fue el primero en establecer categorías de manejo nuevas el acus es una categoría nueva esta categoría acus ha sido imitada por otras municipalidades e incluso provincias pues bien todavía falta mucho por recorrer esto tiene que ir madurando para el mismo municipio de Quito áreas que han sido declaradas acus este momento no están funcionando bien y es porque a pesar de haber salido de una petición de la gente sin embargo no han estado articuladas a una organización representativa de la gente como es el caso del acus mojanda cambugán por confesión de los propios funcionarios municipales nuestro caso es un caso emblemático gracias muchas gracias Vicente sí es importante sí tal vez aclarar que las acus que son las áreas de conservación y uso sostenible no es que son áreas que no tienen gente adentro más bien todo lo contrario son áreas que sí tienen una cobertura natural pero en donde hay modos de vida ocurriendo gente viviendo gente cultivando gente haciendo ganadería otras actividades productivas entonces es importante también ver que esta nueva visión de áreas protegidas no necesariamente es ingente sino más bien con el uso del territorio y una buena sonificación de qué es lo que se hace y en dónde no veo aquí alguien que quiera hacer comentarios entonces me gustaría lanzar la siguiente pregunta que en realidad es para todos para los que quieran contestar y que vamos a seguir un poco hablando sobre sobre lo que ya vimos en las presentaciones muchas de las agendas para la montaña giran en torno a un recurso integrador el agua por ejemplo es algo que se ha mencionado desde las plataformas regionales que mencionó Emily hasta el corazón del caso del ACUS Mohanda Camugán que nos presentó Vicente ese es un recurso que obviamente vemos que mueve a la gente llama a todos los actores pero también hay otra visión en los últimos años de que hace falta ver de manera más integrada los paisajes no solo es del agua no solo es una especie de paraguas como el ozo andino no solo es un bosque sino que justamente este otro concepto los paisajes son territorios que muchas veces tienen modos de vida adentro que en donde confluyen distintos intereses a veces industriales a veces de pequeña escala entonces ustedes ¿cómo ven esto? ¿siguen viendo estratégico enfocarse en un solo recurso? porque al final eso es emblemático porque al final eso mueve la gente o hace falta caminar hacia una mirada más integral de qué son estos espacios qué son estos socioecosistemas de montaña Felipe adelante hasta que se preparen nuestros panelistas luego María Lidia creo que hay que considerar otros elementos además de de los elementos estrictamente de la naturaleza como el agua por ejemplo elementos económicos que son unificadores hay muchas regiones aquí mismo cerca de donde vivo yo que el elemento económico fundamental es el turismo y esta esta motivación del turismo hace parte de distintas municipalidades y de distintos niveles de gobernanza así que son abordajes que pueden ayudar a encontrar otros elementos de conexión a veces otras cuestiones culturales incluso incluso a veces religiosas así que me parece interesante buscar distintos elementos y sumarlos siempre que posible para que la articulación tenga más fuerza gracias Felipe María Lidia sí yo lo que quería comentar en cuanto a este tema que hay que construir desde multiactor multitema o sea ampliarlo totalmente pero me venía un poco un tema que seguramente lo van a tomar con más profundidad con la doctora Vila que va a tratar el tema de vicuñas de camélidos que ya ha hecho una experiencia muy buena a través de la educación ambiental de su lugar pero nosotros lo que nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar en Mendoza era que los alumnos no tenían un empoderamiento de donde vivían del sitio de la montaña y de la flora la fauna del lugar también un poco viene por los programas educativos porque los manuales no se llevan mucho a las cuestiones locales ni a las historias locales y eso viene un desafío que nos enfrenta en la inclusión de las currículas pero un poco más que la inclusión de las currículas es ver cómo trabajamos en la capacitación de capacitadores para lograr que estos temas se incluyan desde desde muy niños para llegar a la conciencia colectiva de la protección pero empezar por la educación que lleva muchos años pero empezar por algo y tal vez esto es interesante como darle un lugar a todo lo que es los socio-ecosistemas sería salir un poco de lo biofísico e ir a las comunidades muchas gracias María Lidia ¿alguien más? si no hay más comentarios pues quisiéramos también que Karen nos ayude con unas ideas fuerza unas reflexiones finales del día de hoy para ir cerrando también esta jornada bueno gracias ha sido un montón de información creo disculpen si hay un sonido al fondo no lo puedo controlar bueno creo que por lo menos esperamos que todos estemos un poco más claros sobre la importancia ¿no? y la de la de la gobernanza de este nombre a veces un poco complicado de procesar porque estos procesos nos van a ayudar a clarificar roles a replicar buenas prácticas a conectar ¿no? con diversas iniciativas plataformas y por qué no también a definir ¿no? políticas a diferentes niveles la gobernanza es valiosísima a diferentes escalas diferentes dimensiones y es un reto todavía porque tenemos brechas institucionales que tenemos que ir saldando en el camino ¿no? otro desafío es definitivamente la constancia en el tiempo ¿no? y esta constancia que nos permita siempre capturar aquellas oportunidades que se vayan dando en el camino de las de los diferentes espacios que se vayan a dar otro punto más que creo que es bien importante es poder consolidar la plataforma me refiero que lo hemos conversado varios de ustedes lo han mencionado es el seguimiento que se requiere ¿no? cómo evidenciar los productos los resultados el uso de fondos porque evidenciar el accionar lo que se ha avanzado y fortalecer la transparencia genera una mejor reputación y por qué no abre también las oportunidades para el acceso de fondos tenemos un reto constante de articulación a diferentes escalas global regional nacional local un punto que han dado también que creo que tenemos que llevarnos todos es mejorar el entendimiento de las montañas en la educación evidenciar el valor que tienen las montañas en nuestra vida y en distintos públicos ¿no? a nivel escolar o también las autoridades porque aquello que valoro y necesito y son conscientes de la necesidad de dependencia es la que más también exijo reclamo y protejo ¿no? y finalmente una reflexión que creo que también es importante porque hay varios representantes entiendo que están participando aquí es la información el conocimiento me refiero a representantes de la academia de la ciencia porque este conocimiento científico local la información es un pilar muy importante para la gobernanza ¿no? para tomar decisiones y creo que aquí hay un reto para los que generan la información porque muchas veces estos procesos implican tiempo entonces la oportunidad de tomar decisiones hay que tomarla en cuenta la facilidad de comunicar la información el lenguaje es muy muy importante ¿no? y a qué me refiero a que muchas veces la información científica aún no está preparada para facilitar una decisión a nivel local a nivel económico o a nivel social ¿no? porque usamos unidades o procesos complicados pero creo que hay experiencias que ya se han dado y eso siempre va a ser retador para un investigador que se anime a dar una posición a pesar de los niveles de incertidumbre en los que vivimos gracias muchas gracias Karen excelentes reflexiones gracias en realidad a todos y todos los expositores de hoy realmente ha sido un día muy rico de discusión les invito a revisar la agenda que tenemos para el resto de la semana mañana vamos a estar hablando de paisajes productivos y el viernes de cadenas de valor entonces justamente nos vamos a ir adentrando ahora hacia la mirada de lo que sucede en el territorio de cómo están cambiando los espacios de cómo está cambiando el uso del suelo de cómo se conjugan al final estos espacios que todavía son más conservados con la agricultura con la ganadería con el turismo nombres que ya han salido ya en varios de nuestros espacios de conversación ahora entonces mañana empezamos a las ocho y media vamos a tener igual una charla inicial de contexto con Andrés Felipe Betancourt y luego tenemos tres casos uno de Argentina otro de Colombia y otro de Ecuador en esta mecánica ya usual de hacer un viaje virtual digamos por experiencias que nos muestran avances lecciones aprendidas entonces muchísimas gracias a todos a los participantes también por estar aquí el día de hoy y nos vemos mañana a la misma hora gracias por la puntualidad gracias gracias muchas gracias hasta mañana que estén muy bien gracias gracias a todos